Siéntate y disfruta del encuentro. ¿Cómo se escucha al fondo? Regular, ¿no? Muy bien, pues utilizaremos entonces esto. Tengo costumbre de hablar sentado. No obstante, hay personas al fondo que como me sienten en la silla no vamos a estar en conexión visual. Sí audio, pero no visual. Con lo que voy a alternar las posiciones, bien de pie, bien sentado en la mesa, bien en la silla. Hago esta aclaración porque algunas personas que siguen algunos vídeos saben que mi costumbre es hablar sentado y que solamente hablo de pie cuando en el foro, por las razones que sea, a veces porque hay mucha gente, por los motivos que sea, energéticamente encuentro interferencias de comunicación y entonces en lugar de estar sentado me pongo de pie. Comparto con vosotras y con vosotros que no es el caso. Aquí no encuentro ninguna interferencia de comunicación, todo lo contrario. Me encuentro muy a gusto. Creo que la sala es muy adecuada para lo que vamos a desarrollar. Y por tanto si voy a estar no sentado sino de pie o sentado en la mesa es simple y llanamente para posibilitar que los que estéis al fondo me podáis ver con comodidad. Vamos a compartir un buen montón de horas. Para mí no solamente no hay ningún problema sino que es un placer. No me canso. No hay ningún problema. Cuando estamos en los planos dimensionales en los que vamos a entrar conjuntamente no existe el cansancio. Al contrario, nos vamos energetizando y mi experiencia me indica que dos horas, tres horas, ocho horas, diez horas, las que hagan falta. Y además no me preguntéis el cómo ni el por qué pero las necesidades fisiológicas se quedan a un lado. No hace falta beber agua, no hace falta hacer pipí, en fin. No obstante, son las seis de la tarde aproximadamente. Vamos a compartir según la organización tiene previsto hasta las nueve y media. Martín me comentaba que incluso si en el tramo final, que será de coloquio, se alargará un poquito, tampoco tenemos problema de estar un poquito más. Y por mi parte encantado. El formato que voy a darle a lo que vamos a desear ahora es de continuidad. Eso significa que aquel o aquella de vosotros que sí tenga necesidad de ir al servicio o lo que sea, sin ningún tipo de problema, cuando lo considere oportuno se levanta o si hay alguno que necesite fumar o lo que sea, pues no hay ningún problema, se sale durante unos minutillos. En fin, que lo dejo a vuestra consideración, pero el formato que vamos a seguir es de continuidad durante las horas que vamos a compartir. Aproximadamente vamos a estar durante un par de horas donde vamos a tener que aguantar hablando, planteando lo que la providencia quiera que compartamos y en torno, ahora son cerca de las seis y cuarto, en torno a las ocho y cuarto, cuando pasen un par de horas, pues entraremos ya de lleno en el coloquio. Y en el coloquio pues estaremos hora y cuarto, hora y media, para tratar aquellos temas que consideréis oportunos. Bien los temas que vayan fluyendo durante la tarde en mi intervención, o bien aquellos temas que a lo mejor habéis escuchado en vídeo o que tenéis interés en compartir o en comentar. Por mi parte, absolutamente abierto a lo que consideréis de mayor interés. Incluso, incluso en las propias cosas que vayan fluyendo en mi intervención primera, habrá temas que si los veo que su desarrollo no desviarían demasiado de lo que puede ser el eje fundamental, también diría, oye, el que esté más interesado en este asunto, que lo planteen el coloquio y entramos con más detalle en el coloquio. He hecho estos preámbulos y agradeciendo mucho a Martín, a Jorge, a las personas que van a llevar a cabo de la caja de Pandora, que van a llevar a cabo la grabación, que ya tuve la ocasión de conocerlo en Lleida. Y la verdad que fue una experiencia magnífica y que estamos repitiendo aquí ahora. Y el agradecimiento a vosotras y a vosotros, lógicamente. De corazón. Y vamos a compartir de corazón. Cuando se comparte de corazón, todo son bendiciones. Todo. Ahora bien, dentro del formato de lo que estamos acostumbrados, de lo que a mí me gusta denominar el viejo mundo, cuando se habla del corazón topamos con un problema que es serio. Y es que aunque el corazón lo que nos invita es a desarrollar todas nuestras potencialidades, todas, incluidas, por ejemplo, un tipo de comunicación que no es la verbal, es decir, que no es el uso de palabras, sino que es la energética, es la telepática, es la comunicación de corazón a corazón, que es cómo se comunica desde el corazón, de corazón a corazón. Pero claro, todavía estamos en el momento de transición. Estamos creando un nuevo mundo, pero todavía utilizamos paradigmas e inercias del mundo viejo, y eso conlleva que aún el uso de la palabra es imprescindible para comunicarnos. Barrunto que queda poco tiempo, que queda poco tiempo, pero todavía el uso de la palabra es muy importante en nuestra comunicación. Y claro, cuando se utilizan las palabras, hay algunos problemas. El primero, que lo que el corazón señala, a veces no se encuentran palabras para compartirlo. Os pasa a vosotras y a vosotros, en vuestro día a día, que sentís cosas desde vuestro interior, que buscando en el diccionario no hay palabras que valgan para expresar lo que estamos sintiendo interiormente. Como lo que vamos a compartir son cosas que se sienten interiormente, eso significa que tengo la dificultad, que os reconozco abiertamente en muchas ocasiones, de encontrar palabras que me permitan compartir lo que siento en mi interior. Pero en fin, espero que la providencia, que la ayuda divina y la vibración que pueda dar a las palabras se ponga por encima incluso de las propias limitaciones que los vocablos que utilizaremos tienen. Igualmente, al utilizar palabras, creo que también es importante que seamos conscientes en el inicio de la charla de que las palabras tienen para cada uno connotaciones propias. Es decir, una misma palabra no significa lo mismo en función de una u otra persona. Os pongo un ejemplo, que para mí es una palabra muy querida, una palabra muy hermosa. La palabra Dios. Mi experiencia es que con la palabra Dios, gracias, con la palabra Dios hay personas que resuenan, pero hay otras personas que sienten un cierto rechazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor en su educación, o en lo que hasta ahora se ha llamado educación, entre comillas, en su educación, ese vocablo se ha planteado en unos términos de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios lejano, y la palabra esa como tal, en lugar de producirle cercanía, le produce alejamiento. En ese sentido, cuando utilice palabras, como esta que he dicho, que para alguna persona tenga connotaciones que no sean de acercamiento, lo que os propongo es que cada uno la sustituya automáticamente por aquel término, aquel vocablo, con el que se sienta próximo. En el caso de Dios, Padre, Fuente, Alá, Ser Uno, Todo, que cada cual, en definitiva, sustituye el vocablo por aquel que, siendo su sinónimo, y procediendo en definitiva, ni más ni menos que de educaciones o corrientes espirituales, sí sienta proximidad. También quiero, desde el principio, compartir que, cuando se habla desde el corazón, uno siente, lo sabéis maravillosamente todos los presentes, uno siente con claridad que hay un núcleo profundo que podemos llamar espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, ya empezamos a utilizar palabras que no encajan exactamente con lo que se siente desde dentro, pero que podemos llamar espiritualidad, que está por encima o por debajo, subyacente o sobrevolando, todas las corrientes espirituales y religiosas que la humanidad ha desplegado a lo largo de su historia. Ahí hay un núcleo profundo, insisto, de espiritualidad, que es lo que está presente cuando se rasca debajo de todas las tradiciones, todas las culturas espirituales y todas las religiones. Con lo que lo que vamos a compartir es mucho más que interreligioso, va más allá de lo religioso. Entronca con nuestra divinidad más profunda, con nuestra entidad espiritual de seres divinos infinitos y eternos más profundos. No obstante, también a la hora de expresarse con palabras, inevitablemente, yo voy a tender a utilizar fundamentalmente terminología que corresponde a una determinada corriente espiritual, que es la cristiana. No tanto la católica, pero sí la cristiana. Porque mi formación, mi educación espiritual ha sido cristiana. También os invito a que hagáis lo mismo que antes os señalaba. Cuando hable de alma, alma es una expresión cristiana. Aquel que sienta, que fluye en su interior, por ejemplo, la expresión del hindú dharma, que la sustituya sin ningún tipo de... Perdón, azman, que lo sustituya sin ningún tipo de problema. Que no hagamos, por tanto, de ese tipo de cosas barreras, sino que, precisamente, hagamos un ejercicio desde dentro de eliminar esas barreras en pro de la unión y de la unicidad de lo que realmente es el sostén y el sustrato de todo lo que sentimos por dentro, que, insisto, en nuestra divinidad, nuestra espiritualidad más profunda. Igualmente, todavía modo de preámbulo. Lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros. Lo que, en caso de que pidiera un voluntario o un voluntaria, más o menos forzado, que se pusiera aquí en mi lugar y que hablara en lugar de mí mismo. O cuando se escuchan cosas que se dicen y que están, gracias a instrumentos como la caja de Pandora, difundiéndose por Internet, todos somos conscientes de que los mensajes son muy similares. Muy similares. Eso, no es ni mucho menos algo, entre comillas, ahí está nuestra mente, negativo. Sino que es algo maravilloso. Porque lo que pone en evidencia es que todos y todas estamos bebiendo de la misma fuente. Donde habría que preguntarse qué pasa es si cada uno dijera una cosa distinta. Pero si todos estamos confluyendo en unos mismos mensajes, eso no es sino la demostración, la manifestación de que lo que estamos haciendo es beber de la misma fuente. Y eso es espectacularmente hermoso, bello y maravilloso. Espectacularmente. Como a lo largo de la charla seguro que irá apareciendo, no estamos aprendiendo. Los estreses, los agobios, los esfuerzos, los empeños, pertenecen al mundo que estamos dejando atrás. Estamos generando un nuevo mundo que no entiende de nada de eso. Un nuevo mundo donde no hay prisas, donde no hay estrés, donde no hay empeños, todo eso está quedando atrás. También hablaremos que en ese nuevo mundo no hay culpas, no hay miedos, no hay cargas, no hay recelos, no hay celos, no hay envidia, no hay ira, no hay frustraciones, nada de eso. No hay autolimitaciones mentales, todo eso está quedando atrás. Pues bien, en ese nuevo mundo nos iremos haciendo cada vez más conscientes de que tenemos una sabiduría innata. Todos. La misma. Porque todos somos seres divinos, infinitos y eternos. Y gozamos de esa sabiduría innata. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es, ni más ni menos, que recordar eso que ya sabemos. Recordar lo que ya sabemos. No se trata, por ejemplo, de una oposición. No tenemos que opositar a nada. No se trata de coger unos temarios raros y empezar a aprendérnoslo intelectualmente, mentalmente. No, no, no. Eso es un empeño. Y los empeños hay ya que dejarlo atrás. Es mucho más sencillo. Todo es mucho más natural. Como también seguro irá fluyendo durante la tarde. Todo es mucho más natural. La creación es naturaleza. Es una naturaleza tan viva como divina. Y en ella todo fluye, refluye y confluye en la perfección de cuanto es. La mente no acepta esto. La mente es muy dada al bricolaje. Es decir, a algo que es maravilloso y perfecto estamos siempre viendo la forma de entre conillas hacer cosas. Y lo que hacemos con el bricolaje son chapuzas. Ha llegado el momento también de que a nuestro pequeño yo muy dado al bricolaje también lo llamemos ya la tranquilidad. Y le digamos que no, que ya está de vacaciones. No de vacaciones, que ha llegado el momento de la jubilación. Que en júbilo lo jubilamos. Y que se acabó el bricolaje. Y que en este momento ya vamos a cesar de tanto esfuerzo, de tanto empeño y que nos vamos a limitar a centrarnos en nosotros mismos y a compartir con nuestros congéneres y con la madre tierra y con toda la naturaleza viva y divina que es la creación en un proceso que es simplemente de recuerdo. Lo que ya sabemos va a aflorar. Está aflorando ya, de hecho. Y por tanto es lo lógico que en los mensajes que se están compartiendo por tantas personas a lo largo de todo el planeta en muchísimos idiomas cuando se busca lo que hay detrás de los mensajes el contenido es el mismo. No puede ser de otra forma. El problema sería que fuera de otra forma. Pero como estamos bebiendo de la misma fuente esta homogeneidad de mensajes es simplemente la manifestación la expresión exterior de ese hecho. De nuestra sabiduría innata y de cómo estamos en proceso de recuerdo. Y quizás también ya para terminar tantos preámbulos. Los que hablamos más. Los que van por el mundo dando charlas talleres conferencias los que por las razones que sea la providencia ha hecho que den un pasito para adelante y en este momento de recuerdo estén desarrollando un papel que lo estamos desarrollando todo cada uno el suyo y a esto le ha tocado el estar hablando más que los demás. Que esto no nos quite de lo realmente importante. que siempre ha sido y ahora más es cada uno nuestro propio permitirme que utilice la expresión pero evidentemente con connotaciones muy distintas a la del viejo mundo nuestro propio poder. Este es el momento del empoderamiento de cada uno que cada uno recuerde lo que es un ser divino infinito y eterno que goza de toda la sabiduría innata de la creación de todas y que ahora empezamos a recordar y eso nos tiene que empoderar es decir nos tiene que ayudar a dejar atrás todas esas limitaciones esas cargas esos recelos esos miedos a los que me refería antes y empezar a ser plenamente conscientes pero plenamente conscientes de que somos creadores como seres divinos somos creadores y que por tanto no solamente es que podamos hacer milagros que podemos obrar milagros y no solo es que podamos percibir los milagros que se producen cotidianamente en nuestro entorno que podemos percibirlo sino que empezamos a recordar que es que hay un milagro más maravilloso que cualquier otro y es cada uno de nosotros el empezar a darse cuenta que cada uno de nosotros es el milagro mismo y eso nos tiene que regocijar nos tiene que llenar de energía nos tiene que llenar de fuerza y nos tiene que llevar a algo que en el ámbito por ejemplo cristiano lanzaron los padres de la iglesia los denominados padres de la iglesia un término que con el paso del tiempo con los casi dos mil años transcurridos desde entonces ha ido teniendo una connotación entre comillas negativa pero que cuando se formuló en absoluto tiene esa connotación negativa todo lo contrario que es el término endiosamiento ha llegado el momento en el que nos endiosemos endiosarse no significa ni tiene nada que ver con la soberbia ni con el orgullo desde la más absoluta humildad dejando a un lado cualquier tipo de vanidad ha llegado el momento de que nos demos cuenta de lo que somos y que lo que somos seres divinos de ahí el término endiosamiento que empecemos a ser no solamente a percibir sino a ser conscientes de que Dios no está allí que ese Dios lejano al que se le piden cosas que nos las da que no nos las da que a veces nos da un coski porque pedimos demasiado ese Dios lejano es simplemente consecuencia de una ilusión de una ficción que hemos vivido durante miles de años en nuestro proceso evolutivo pero que ahora en este momento lo que empezamos a percibir con claridad es que Dios es cada uno de nosotros sin excepción estoy convencido que a lo largo de la charla hablaremos del 2012 hablaremos del solsticio de invierno hablaremos del 2013 y seguro que ahí saldrá lo que tiene que ver con el proceso de cambio ligado a ese cambio de ciclo el proceso de cambio global de la madre tierra de la humanidad y el de cada uno pues bien lo que siento con claridad en mi interior es que una de las características de las personas que ese proceso de cambio de metamorfosis lo vivan en los próximos meses en consonancia con el proceso de cambio que se vive en el cosmos que se vive en el sistema solar y que en primera persona vive el ser vivo en el que vivimos que es la madre tierra en ese contexto en ese escenario esas personas que realicen la metamorfosis una de sus características va a ser algo que permitirme que lo exprese así van a ver ojalá sea así vamos a ver vamos a incluirnos también nosotros el rostro de Dios creo que esa es una de las características fundamentales de la evidencia del cambio de la evidencia de nuestra metamorfosis de nuestra conversión valga el símil de la naturaleza de oruga en mariposa el vibrar en una vibración nueva que no sea la de la tercera dimensión sino que sea la cuarta aplicándolo de las notas musicales do, re, mi, fa, etc la tercera dimensión aplicando esa analogía sería la vibración mi bueno pues aquellos seres humanos que de vibrar en mi en consonancia con el cambio global y de la madre tierra empiecen a vibrar en fa y consolide su vibración en fa lo que van a hacer es ver el rostro de Dios ver el rostro de Dios significa en primer lugar verlo en uno mismo es decir el darse cuenta de que Dios es yo por cierto es muy distinto a que yo soy Dios a que Dios es yo es muy distinto a mi me gusta en ese sentido siempre enfatizar el hecho de que Dios y lo que yo digo lo podéis decir cualquiera de vosotros y de vosotras o las personas que sigan la charla a través de internet Dios soy yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo yo soy Dios y perdón Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo evidentemente este último yo es ese yo del bricolaje ese yo pequeñito maravilloso en nuestro proceso evolutivo ese pequeño yo ese yo soy que no es el yo soy con mayúsculas sino que es el yo soy de nuestra personalidad los papeles que interpretamos en esta vida en la cadena de vida que hemos desarrollado en la encarnación en el plano humano tenemos que cesar de ser eso Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo eso lo podemos decir todos y eso significa ver el rostro de Dios dentro de uno mismo y en paralelo ver el rostro de Dios significa verlo en todos y en todo en todos y en todo sin excepción sin excepción porque lo divino llena todo sin excepción eso sí en la creación hay una maravillosa diversidad tanto que hablamos como patrimonio de la humanidad la diversidad biológica natural que hay en nuestro planeta bueno pues la creación es un magno escenario de diversidad y dentro por ejemplo de los seres humanos nuestra naturaleza hace que los procesos las evoluciones de las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos sean muy distintas y eso no es malo eso es una manifestación maravillosa del amor que en todo fluye del amor que en todo está y desde luego eso lo que conlleva es un enorme respeto y aceptación a los procesos y a la evolución de cada uno dentro de las cosas que tenemos que ir dejando atrás de los paradigmas del antiguo mundo del viejo mundo son las dualidades las dicotomías las etiquetas los enjuiciamientos cada cual está haciendo su camino cada cual está en su proceso en su evolución y eso no quitó un ápice de que todos 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 somos ese mismo Dios y ese mismo Dios es cada uno de nosotros lo sabéis también como yo en las corrientes orientales hay una expresión maravillosa que además es saludo un saludo espléndido un saludo lleno de amor que es el famoso namaste o namaste que es ni más ni menos que esa reverencia a ti en el convencimiento en la conciencia de que el Dios que soy yo es el Dios que eres tú y además esa conciencia de la divinidad que somos nos unifica porque ese Dios que soy yo y ese Dios que eres tú es el mismo con lo cual además del reconocimiento de nuestra divinidad hay también una manifestación de nuestra unicidad y de nuestra unidad pues bien que esa sensación esa expresión ese namaste o namaste sea nuestra actitud en la vida hacia todos y hacia todo ha llegado el momento de que ese pequeñito yo lo jubilemos ese pequeñito yo que nos ha metido en muchas ocasiones en berenjenales que como telón de fondo siempre es el mismo es vanidad lo dice muy bien el libro de los proverbios que se le achaca como autora a Salomón pues bien escribiera quien lo escribiera ese libro de los proverbios cuando nos dice vanidad todo es vanidad y nada más que vanidad es una magnífica descripción del bricolaje de nuestro pequeño yo que todo es vanidad nos cuesta mucho trabajo dejar la vanidad a un lado y fluir y por tanto vivir nos cuesta mucho trabajo tanto es así que hemos perdido incluso el conocimiento el discernimiento de lo que significa vivir y lo confundimos con hacer y son cosas muy distintas vivir con mayúsculas es lo que fluye de nuestro ser interior mientras que hacer con minúsculas es lo que se empeña en nuestro pequeño yo claro que al vivir se hacen cosas pero se hacen cosas no porque la mente las programe no porque uno se empeñe en hacer no sé qué o no sé cuánto sino porque fluye de forma espontánea y natural desde el interior se vive se vive y eso es amor cosa distinta es cuando nuestra mente empieza a dar vueltas y se empeña en hacer cosas eso entra en un ámbito del hacer que no tiene nada que ver con el ámbito del vivir y que al contrario nos complica mucho vivir hasta el punto de que nos hace olvidar lo que vivir significa y es estas reflexiones venían a cuento del endiosamiento del empoderamiento de que los mensajes que se están dando por tantas personas maravillosos tienen un mismo fondo porque la sabiduría es innata y lo que estamos haciendo es recordarlo y en paralelo que ha llegado el momento de que cada uno sea consciente de que esto es un camino personal por tanto la figura de maestros la figura de guías la figura de gente que da charlas por supuesto que el agradecimiento tiene que estar ahí pero que ese agradecimiento no conlleve a un seguimiento porque ha llegado el momento en el que cada uno siga su propio camino no el camino de otros sino el suyo propio en libertad fluyendo en libre albedrío sin prisas y sin estrés este empoderamiento este endiosamiento Santa Teresa de Jesús lo llamaba de una forma muy bruta engolfamiento de Dios ese sentimiento de que Dios está aquí aquí que tan maravillosamente nos describió en la mística cristiana por ejemplo San Juan de la Cruz pues bien ese empoderamiento ese endiosamiento ese engolfamiento ese sentimiento profundo de que Dios está aquí y también está ahí y que es todo y que todo está impregnado y todo es expresión de esa misma divinidad que nos llene de conciencia que nos llene de vida y que nos permita disfrutar de un momento que es espectacular que es el momento presente el aquí y ahora siempre el aquí y ahora es un momento hermoso y bellísimo pero este por lo que irá fluyendo a lo largo de la tarde y ya sabéis vosotros y vosotras seguramente si no, no estaréis aquí este aquí y ahora es especialmente intenso y es especialmente bello y hay que disfrutarlo y ese disfrute hay que hacerlo en libertad mucha libertad tenemos que ser conscientes que aún tenemos muchas ataduras pero que son ficciones no son reales con lo que cuando uno se da cuenta de que esas ataduras son ficticias son puramente mentales la gran ventaja es que las ataduras se difuminan solas no hay que intentar arrancársela ni pelearse contra ella no, no es simplemente darte cuenta de que es una atadura mental una ficción y se disuelve la atadura esto es particularmente necesario que lo tengamos en cuenta con relación a lo que denominamos la caída del viejo mundo que en el argoma de la calle se llama crisis porque lo que tenemos que empezar a ser absolutamente consciente es quién cómo y de qué manera está originando eso quién cómo y de qué manera si eso se está produciendo por obra de A o por obra de B el cómo se está llevando a cabo ese escenario de caída de un viejo mundo de crisis que no solamente es la crisis que estamos viviendo en el ámbito europeo sino que sobre esa crisis se superponen otras muchas crisis sistémicas dicen los expertos que afectan a muchos ámbitos de la civilización humana tenemos que ser conscientes en estos momentos desde nuestra capacidad creadora desde nuestro reconocimiento de nuestra divinidad de que los provocadores los responsables somos nosotros somos nosotros ha llegado el momento de que nos demos cuenta que cada vez que desde el corazón hemos clamado interiormente por un nuevo mundo que cada vez que desde el corazón en los procesos y en las prácticas espirituales que cada cual desarrolle en su cotidianidad todas las prácticas son espléndidas cuando alguien ha orado por ejemplo todavía en esa percepción de un Dios que está lejano cuando alguien ora y desde el corazón su petición es que se acaben tantas miserias tantas injusticias tanto dolor tanta violencia tanto sufrimiento y que surja un mundo nuevo donde el amor la armonía el compartir la cooperación la solidaridad la unidad sea la nota dominante cada vez que alguien ora o a través de cualquier práctica espiritual lanza esto tiene que ser consciente de que después tenemos que tener la libertad y la valentía de apencar con las consecuencias porque tiene sus consecuencias tantos seres humanos no mentalmente sino de verdad desde el corazón venimos clamando por un mundo nuevo tantos millones y millones y millones de seres humanos desde el corazón estamos requiriendo estamos generando un mundo nuevo que ese mundo nuevo ha llegado es así de sencillo así de sencillo ahora esto nos llevará a hablar de la célebre matriz holográfica para que seamos cuenta como nuestra capacidad creadora se manifiesta en una realidad que por otra parte como la ciencia ya nos apunta es holográfica y que la realidad o al menos lo que llamamos realidad está generada por nosotros mismos pues bien somos nosotros mismos los que estamos generando en esta matriz holográfica los que estamos generando una nueva realidad permitidme que lo diga así un mundo nuevo somos nosotros y en la medida en que el mundo nuevo empieza a emerger en la medida en que el mundo nuevo empieza ya a despuntar no digamos ya cuando se consolide cuando se vaya consolidando a lo largo de los próximos años es inevitable inevitable que en esa realidad donde estamos generando un mundo nuevo el mundo viejo resulte incompatible con esa nueva realidad porque en la realidad no puede haber materializaciones por nuestra parte de dos realidades generamos una nueva realidad y eso conlleva el descuajeringamiento el derrumbamiento del antiguo mundo de la antigua matriz y eso es lo que ya estamos viviendo estamos viviendo el derrumbamiento de un viejo mundo como consecuencia de que está emergiendo un nuevo mundo por nuestra capacidad creadora por nuestra capacidad creadora por ningún otro motivo evidentemente en la disolución el derrumbamiento del viejo mundo si uno lo analiza y se para ahí bueno pues ahí hay conflictos ahí hay agentes activos que están haciendo que ese mundo viejo empieza a derrumbarse pero ojo todos esos agentes todos esos elementos todos esos conflictos no son sino la manifestación exterior de algo que es interior por cierto como todo en la creación todo lo exterior es una manifestación de algo interior todo lo exterior tiene su origen su causa en lo interior pues bien el derrumbamiento del viejo mundo no tiene otra causa que nosotros mismos nuestro deseo y nuestra capacidad creadora que está ya emergiendo de un mundo nuevo que en paralelo conlleva la caída del viejo mundo y digo que de esto tenemos que ser conscientes y disfrutarlo en libertad sería absurdo que si permitirme el símil quiero construir una casa nueva por las razones que sea y para construir esa casa nueva tengo que ir derrullendo la casa antigua en la medida en que voy construyendo la nueva tengo que también ir derrullendo parte de la casa antigua sería absurdo que ahora que nuestro deseo nuestra voluntad nuestro sueño la creación de esa nueva casa ahora nos empeñáramos en atarnos a los muros de la casa antigua de la casa vieja y es más no solamente abrazarnos a los muros de la casa vieja sino corriendo el riesgo de que la demolición de esa casa los cascotes nos terminen dando en la cabeza y provocando dolor en lugar de tener la coherencia de decir oye si he sido yo el que con mis sueños con mi voluntad con mi capacidad creadora estoy generando el nuevo mundo ha llegado el momento de que del viejo mundo rompa las ataduras que me ligan a él y creo que tenemos que reconocer y no pasa nada desde el corazón de que nos cuesta trabajo y de que en estos momentos en nuestra vida cotidiana esto no es un tema teórico esto es un tema de la vida de cada uno de la vida de cada uno hay roces hay roces porque efectivamente sentimos que ese nuevo mundo está ya ahí está ya emergiendo vamos a empezar a ser cada vez más conscientes de que el viejo mundo se está cayendo como consecuencia de eso y en ese punto vamos a ser también muy conscientes esos roces de las inercias de las cosas que todavía nos atan al viejo mundo que nos estamos cargando entre todos y claro lo que fluye desde mi corazón es lo mismo que fluye desde el vuestro en libertad con agradecimiento vamos a decirle adiós a la vieja casa con agradecimiento porque a su manera con sus paradigmas con sus pautas nos ha dado cobijo durante mucho tiempo pero ha llegado ya el momento de terminar de construir la casa nueva y empezar a vivir las características que la casa nueva tiene no sé no es lo mismo vivir en un piso en una gran ciudad que en una casa en el campo bueno pues el nuevo mundo la casa que es el nuevo mundo tiene unas características muy distintas unos paradigmas unas pautas unas escalas de valores muy distintas a las del viejo el nuevo mundo lo estamos construyendo nosotros el viejo mundo se está cayendo como consecuencia del nuevo mundo que estamos construyendo y ha llegado el momento de que en libertad y en coherencia le digamos adiós a todas esas inercias a todas esas pautas a todos esos agarres que aún nos mantienen unidos al viejo mundo y en ese punto estamos y repito esto no es un tema teórico esto es un tema enormemente práctico cada cual mira su vida y seguro que encuentra circunstancias concretas que son manifestaciones de lo que seguro que de una manera muy torpe estoy compartiendo con vosotras y con vosotros estamos en ese exacto punto y desde luego es el momento de que nuestra convicción de nuestro poder elimine miedos y que el miedo sea sustituido por una palabra hermosa la confianza es el momento de confiar porque nuestra mente cuando escucha cosas como la que yo estoy diciendo se pregunta dice bueno vale hay un mundo nuevo que estamos creando como consecuencia de la creación del mundo nuevo se desploma el mundo viejo hay que dejar de vivir conforme a las pautas las prioridades las preferencias los estilos de vida del viejo mundo y hay que adecuarse a los del nuevo mundo pero dame un listado por favor lo más sencillo posible de cómo es el nuevo mundo pues bien como el aquí ahora es sensacional y espléndido hay una gran noticia y es que desde el viejo mundo no hay manera no hay forma de hacer la agenda del nuevo no hay forma no hay manera por muchas cábalas mentales que hagamos no hay forma de anticipar lo que el nuevo mundo va a conllevar desde el viejo hay por ahí una frase que me gusta mucho repetir y es el que buscamos otros mundos pero queremos que sean reflejos de este pues bien el nuevo mundo no es un reflejo de este así de sencillo el nuevo mundo no es un reflejo del viejo es un nuevo mundo y ante eso las programaciones los controles las agendas las chuletitas todo eso ha acabado y tiene que ser sustituido por confianza y podéis decir oye Emilio y que significa exactamente confianza seguro que durante la tarde vamos a hablar mucho de confianza pero no es mi personaje favorito pero os pido que penséis en Indiana Jones y en una película en el que Harrison Ford interpretando Indiana Jones tiene que pasar un abismo un gran abismo un abismo porque hay muchos metros y no puede en un salto es imposible porque son muchas decenas de metros y además el abismo es que tiene bemole es que no se le ve el fondo con lo cual el sentimiento de vértigo es tremendo yo como paso esto confianza ¿qué significa confianza? doy el paso al vacío doy el paso al vacío y en el momento preciso en el que doy el paso al vacío sale un puentecito que se alarga y clac permite que mi pie se pose en el puente pero claro ahora tengo que dar el siguiente y pasa exactamente igual es otra vez al vacío no pasa nada confianza estira el pie estira la pierna y cuando vas a posar el pie el puente se extiende los justitos para que puedas poner el otro pie y es así como se cruza el abismo pues bien en nuestro caso dejemos a un lado los miedos dejemos a un lado las autolimitaciones mentales asumamos de una vez como seres divinos que somos que todo es perfecto y confiemos las personas que legítimamente en su libro albedrío no tengan esa confianza y sigan todavía anclados aunque intelectualmente crean que no pero esto es un tema práctico que pone muy en evidencia que a veces pensamos cosas que después en la práctica realmente vamos por otro camino distinto a veces consideramos que ya desde el punto de vista conciencial vibracional espiritual uff ya lo hemos hecho todo y nos damos cuenta después en la práctica cotidiana de que eso no es así bueno pues yo diría que esta confianza y este paso del viejo mundo al nuevo con la confianza de andar sin saber donde van a ir tus pasos esa confianza es permitirme la expresión coloquial no es para transmitir estrés ni temas de exámenes es un tema coloquial es la prueba del 9 esta es la prueba del 9 ha dejado el momento de que a nuestro pequeño yo insisto jubilarlo ya está muchas gracias pero tu labor ha terminado ahora llega el momento del yo soy en grande no del yo soy pequeñito sino del yo soy en grande y el yo soy en grande consciente de su divinidad sabe que todo fluye en el despliegue de la divinidad que somos y ha llegado el momento de la confianza que va a pasar con no se que en el nuevo mundo voy a trabajar o no voy a trabajar y si ahora estoy cayendo el viejo mundo y me he quedado sin trabajo esto que significa que en el nuevo mundo voy a encontrar empleo mira yo no sé si en el nuevo mundo vamos a tener trabajo no lo sé ni me importa yo no sé cómo va a ser por ejemplo los contextos familiares en el nuevo mundo no lo sé pero ese no conocimiento no me importa porque sé que ese nuevo mundo es armonía no va a tener ninguna interferencia es amor y que por tanto ahí todo va a encajar perfectamente y que eso sí lo único que se nos pide es que dejemos la vanidad a un lado que confiemos en la divinidad y en la creación y como Indiana John hagamos nuestro camino sin preocuparnos de lo que tenemos bajo nuestros pies porque en nuestros pies irán apareciendo aquellos que exactamente necesitamos no nuestro pequeño yo sino nuestro yo verdadero exactamente lo que necesitamos y no tener ninguna duda al respecto se me viene también a la cabeza la célebre destrucción de aquellas ciudades que nos narra el antiguo testamento de Sodoma y Gomorra y cuando hay una serie de personas que abandonan la ciudad guiados por la mano divina y ha llegado el momento de hacer el nuevo camino y creo que todos conocemos la metáfora que hay una persona en concreto que no puede evitar el mirar atrás no puede evitarlo y la metáfora es que se convierte en una estatua de sal creo que se llama Lot si me equivoco me disculpáis bueno pues esa es una bellísima metáfora de cómo tenemos que afrontar este camino estamos saliendo del viejo mundo que está cayendo no por casualidad sino porque estamos creando el nuevo estamos yendo hacia el nuevo mundo y en ese ir hacia el nuevo mundo por favor no miremos atrás y el no mirar atrás significa digamos a Dios desde el corazón con amor y con agradecimiento a tantas cosas que han sido útiles pero que ya en el nuevo mundo donde vamos muy ligeros de equipajes no son necesarias al contrario no es que no sean necesarias sino que harían imposible disfrutar y vivir en ese nuevo mundo digamos por tanto a Dios lo vuelvo a decir a las culpas a los pecados a los miedos a las cargas a las autolimitaciones mentales a tantas inquietudes a tantas preocupaciones seamos libres es un camino de libertad el ser humano ha gritado libertad ¿cuántos millones de veces? a lo largo de la historia de la humanidad pues bien ha llegado el momento sublime de la libertad pero la libertad en su esencia en toda su potencia y esa libertad unida a nuestra capacidad creadora nos va a permitir desarrollar experiencias maravillosas de una nueva vida en una nueva humanidad en una nueva tierra que es lo que ya nos está absorbiendo cada vez más como una fuerza de la naturaleza lo que nos está llamando cada vez con más fuerza cuando hacía referencia a la capacidad creadora que tenemos que empezaba a citar a la matriz holográfica nada es casualidad otra de las maravillosas pautas que existen en la creación es que nada es casualidad todo son causalidades todo sin excepción todo tiene su porqué todo tiene su paraqué y nada pasa por casualidad no es casualidad que en estos momentos la ciencia nos esté aportando conocimientos científicos muy importantes para ayudarnos a entender el momento presente y que además confirman a rajatabla cosas que históricamente se han movido en el ámbito de la espiritualidad obviamente la dicotomía la dualidad ciencia y espiritualidad es una estupidez es una ficción generada en el viejo mundo ahora los dualismos la dicotomía empiezan a caerse y empezamos a percibir que ciencia y espiritualidad como por cierto sabían nuestros ancestros son la misma cosa son manifestaciones diversas pero de una misma cosa la ciencia bebe de la espiritualidad y la espiritualidad ve como a su vez la ciencia confirma lo que la espiritualidad muestra y con todo lo que tiene que ver con la matriz holográfica hay corrientes muy antiguas que nos decían cosas que ahora la ciencia nos empieza a confirmar por ejemplo ya que a Martín que ha organizado esto le gusta tanto el célebre oponopono en lo ponopono nos decía aquello de cada uno es responsable de su vida al cien por cien que escuece ¿verdad? no al noventa y nueve coma cinco no no al cien por cien oye es que no hay excepción no 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 y la circunstancia no dijo no la circunstancia la generas tú eres tú mismo el que genera tus circunstancias ese maravilloso ser humano que fue Ortega y Gasset quizá ahí no andó muy atinado el yo y mi circunstancia ¿no? es que no hay diferencia forma parte del mismo paquete pues bien eso que el oponopono nos ha dicho desde tiempos milenarios como corriente espiritual cuyo origen se pierde hace miles de años en los mares del sur en el océano pacífico pues lo que ahora la ciencia nos empieza a decir es algo muy semejante que nos lleva también a la conclusión a través de la dinámica de expansión conciencial que cada uno es responsable de su vida al cien por cien y también la misma ciencia nos empieza a decir que efectivamente que somos creadores de nuestra realidad nos lo empieza a decir a través de teorías como la teoría del principio holográfico la teoría de los multiversos y universos paralelos o la teoría de las realidades supersimétricas que van también a enseñarnos ahora haremos referencia a ella como eso de que somos creadores no es una quimera sino que es la realidad que aunque no nos demos cuenta somos creadores que aunque ni se nos haya pasado por la cabeza somos creadores que cada uno crea su realidad y como cada uno crea la suya todos juntos creamos una matriz holográfica que es la que le da nombre a esa teoría de el principio holográfico uno de cuyos precursores un astrofísico holandés Gerard Terhoff recibió el primer Nobel de física en el año 1999 o de la misma forma que la ciencia nos empieza a poner de manifiesto lo que en experiencias místicas o que hasta ahora hemos denominado místicas la humanidad ha compartido entre sí pero que ha tenido escasa credibilidad cuando se habla de experiencias en otros planos concienciales hay una amiga que antes de entrar me dice Emilio vas a hablar de Avalon digo mira en el coloquio quizás pues mira por donde ha fluido antes del coloquio cuando comparto lo que es mi experiencia en Avalon que es una experiencia de conexión y de vivencia en otro plano dimensional la ciencia ya no se enseña cómo se produce esto la teoría del desdoblamiento del tiempo que han desarrollado distintos científicos entre ellos Jean Paul Garnier que estuvo en Barcelona no hace demasiado tiempo bueno pues esa teoría del desdoblamiento del tiempo lo que nos dice o lo que nos pone ya más de manifiesto es lo que la física cuántica o la teoría de los universos paralelos nos vienen diciendo y es que realmente desarrollamos experiencias en distintos planos y que en este plano un segundo pueden ser muchas horas o muchos días en otro plano y que sin darnos cuenta en la medida en que vamos viviendo y desarrollando experiencias estamos viviendo en muchos planos aunque no tengamos conciencia y finalmente básicamente en los periodos de sueño es donde esos distintos planos esos distintos escenarios esas distintas vivencias se van acoplando y dice Jean Paul Garnier que de todos los escenarios en los que estamos desarrollando experiencias finalmente clac traemos a la realidad a aquel que es entre comillas mejor pero vamos a entender bien esas palabras de Jean Paul Garnier no es el mejor para el pequeño yo no es que te toque la lotería que es lo que quisiera el pequeño yo sino que estamos hablando en clave de evolución conciencial y en clave de despliegue del yo soy del yo divino que somos de nuestro yo interior de nuestro ser interior pues bien cuando hablamos de todo esto hablamos de el punto de encuentro que hay ya en la actualidad que no es casualidad entre ciencia y espiritualidad en ese ámbito se inscribe perfectamente la célebre matriz holográfica una matriz holográfica tampoco es tampoco es casualidad de que mira por donde casi a la misma vez que dicen en mi tierra casi al unísono de que el astrofísico holandés Gerard The Hor recibiera el premio Nobel casi al unísono mira por donde aparece una película que se hace famosa y que hemos visto millones y millones y millones de seres humanos con casi toda seguridad la mayoría de los presentes y la mayoría que sigan este encuentro a través de internet me estoy refiriendo a la película matriz la película de matriz es hombre lógicamente con las connotaciones que conlleva un argumento con los aditamentos que conlleva hacer una película pero su eje es la existencia de una matriz virtual fijaros a la hora de divulgar esos conocimientos científicos o a la hora de interiorizar lo que vamos a compartir aquí esta tarde la importancia que tiene de que no por casualidad ya haya por ahí una película que mira por donde nos explica de una forma amena de una forma divertida lo que es una matriz una matriz holográfica y que nos explica como se descuajeringa o acordáis la pantalla esta donde empiezan a caer las letras y los números verdes como se descuajeringa una matriz que es lo que está sucediendo con el viejo mundo ese mismo descuajeringamiento lo importante que es todo esto y esto no es casualidad en ese sentido lo que nos enseñan corrientes espirituales muy antiguas y ahora también la ciencia nos pone de manifiesto es como se despliega nuestra conciencia en primer lugar cada uno en cada momento de su vida en cada aquí y ahora tiene un determinado estado conciencial ¿qué es eso del estado conciencial? que suena tan raro la forma en que te ves a ti mismo la forma en la que ves a los demás la forma en la que ves al mundo la forma en la que ves la vida la forma en la que ves y contemplas la muerte en fin observamos la realidad entre comillas esa realidad que es holográfica y eso genera en nuestro interior una serie de cosas y nos permite comprobar que nosotros estamos mirando hacia afuera con unas determinadas gafas esas determinadas gafas en nuestro estado conciencial con esas gafas con ese estado conciencial interpretamos actuamos experienciamos vivenciamos ¿qué es lo que en el Ho'oponopono no se nos podía decir porque en aquella época expresarlo así no hubiera servido para nada y lo podemos decir ahora? que cada estado conciencial el de cada uno en cada momento tiene una determinada frecuencia vibracional una determinada frecuencia vibracional en estos momentos cada una de las personas que estamos en esta sala tenemos inevitablemente un estado conciencial el de cada uno y ese estado conciencial va asociado conlleva una determinada frecuencia vibracional esa frecuencia vibracional puede ser muy distinta pero por expresarlo de un modo que todos podamos ir entendiendo uno puede ir viendo la vida en el aquí y ahora desde la armonía o desde la desarmonía uno puede percibir conflictos en todos sitios porque está viendo con las gafas del conflicto o puede percibir el amor que hay en todo en todo cuando ve a través de unas gafas que ponen amor los estados concienciales sus frecuencias vibracionales que son muchas se mueven de la armonía a la desarmonía de la paz a la guerra del amor al desamor y evidentemente estoy yéndome a polos y entre los polos hay multitud de vibraciones posibles y cada uno tiene un estado conciencial asociado a una determinada frecuencia vibracional a partir de ahí con ese estado conciencial vivimos experiencias por ejemplo compartir aquí esta tarde cada uno ha llegado aquí con un estado conciencial concreto y estamos compartiendo una experiencia que es vivir esta tarde bien ¿qué es lo que significa tomar conciencia de algo? por ejemplo en lo que estamos compartiendo ¿qué significa tomar conciencia de alguna de las cosas que compartamos aquí esta tarde? lo que nos dicen en corrientes antiguas y lo que nos dice la ciencia actual es que tomar conciencia no es obtener respuestas otro motivo más para quitarnos los estrés que no que tomar conciencia no es obtener respuestas tomar conciencia es hacer preguntas así de sencillo por tanto nos relajamos mucho tomar conciencia es hacer preguntas cuando uno hace una pregunta sobre algo toma conciencia y diréis oye no mi mente me dice que no que hasta que yo no obtengo la respuesta no tomo conciencia bueno tu mente te dice eso porque le falta confianza cuando uno se hace la pregunta inmediatamente se abren las antenas el hacer la pregunta hace que se abran las antenas ejemplo que pongo a menudo entro en una librería no sé yo llego a barcelona esta mañana tengo un ratito libre me doy un paseo y entro en la librería oye y mira por donde en esa librería mira en barcelona yo que vivo en sevilla me encuentro ahí además junto a la caja cuando iba a comprar otra cosa estaba allí junto a la caja un libro que me está llamando y que es precisamente el libro que yo necesito en este momento digo esto es un milagro que barbaridad es tremendo y lo contaré en sevilla mira llegué allí a la librería de un paseo y es que estaba allí el libro que yo necesitaba precisamente el que yo necesitaba es espectacular vamos a ver ese libro o ese correo electrónico de los miles que nos llegan mensualmente ese correo electrónico que te hace tic no te hace tic por casualidad te hace tic porque tú ya habías abierto las antenas para que ese correo electrónico o ese libro te haga tic si tú no te hubieras formulado la pregunta ese correo electrónico o ese libro te hubiera resultado indiferente si el libro ese lo hubiera encontrado en sevilla puede ser que yo en esa librería hubiera entrado decenas de veces en los últimos meses y ese libro hubiera estado allí en el mismo sitio y por qué lo veo ahora y antes no lo veía por mí no por el libro porque por mi estado conciencial y por las preguntas que me estoy haciendo ese libro ahora ¡clac! hace ese clic esa conexión porque yo he desplegado mis antenas la realidad por tanto es que cuando nos hacemos preguntas abrimos las antenas y posibilitamos la toma de conciencia y exactamente cuando nos hacemos preguntas y se posibilita la toma de conciencia diréis bueno entonces por fin llegan las respuestas vale con confianza pero por fin llegan las respuestas pues tampoco tampoco tenemos un estado conciencial con una determinada frecuencia vibracional desde ese estado conciencial vivimos experienciamos esas experiencias nos hacen que nos hagamos preguntas y al hacernos preguntas tomamos conciencia y las preguntas a qué conducen pues dicho en terminología científica a un haz de opciones a un abanico de opciones una pregunta no lleva a una respuesta abre muchas respuestas posibles muchas ante cualquier pregunta que nos hagamos las respuestas posibles son muchas no soy capaz de cuantificarlo depende de la pregunta pero son muchas el ejemplo que pongo con frecuencia porque es real como la vida misma relaciones de pareja donde él o ella se están planteando la gran pregunta ¿sigo o no sigo? bueno pues el sigo o no sigo no es tan sencillo no son dos opciones sí o no porque dentro del sí y dentro del no hay muchas variantes posibles muchas variantes posibles hay variantes que están llenas de armonía hay variantes que están llenas de amor tanto siguiendo como no siguiendo sigo porque me he hecho la pregunta y lo que mi interior me dice es que sigo de verdad sinceramente queriendo a esta persona y quiero seguir con ella y sigo pero puede ser que siga para que permitirme la broma obviamente llena de contenido real porque todavía hay mucho más chismo imperante sigo porque alguien me tiene que lavar los calzoncillos o alguien me tiene que hacer la comida y claro si rompo es que me quedo desvalido entre comillas entonces no sigo porque en mi interior haya algo que me dice que quiero a la otra persona sino que la otra persona me resulta útil ahí ya no hay nada no hay sentimiento ahí hay pura instrumentalización del otro o de la otra o ahora que estamos hablando del derrumbamiento del viejo mundo como consecuencia de que estamos creando el nuevo y estamos hablando por tanto de la crisis cuando ya en la pareja no hay nada pero la situación económica hace que la ruptura no se fragué y se mantiene una relación que es puramente vacía que no tiene cimientos reales y son formas de seguir y dentro del no seguir también hay muchísimas variantes en Andalucía hablamos de una variante de no seguir que es el no sé si aquí también en Cataluña que es el irse a comprar tabaco y se da yo conozco personas que se le ha dado es decir que la pareja es que se va voy a comprar tabaco y no vuelve como mucho a lo mejor llama al hijo o a la hijo o a uno de los hijos para decirle oye dile a tu madre eso de irse a comprar tabaco es muy de hombre entre comillas lo de hombre ya dile a tu madre o a tu madre o dile al marido en caso de que sea ella de que me he ido que no aguantaba más si me he ido que no estoy en un hospital ni he tenido ningún accidente pero que no voy a volver a casa que no me esperes ya está te vas a comprar tabaco y se acabó y hay otras muchas formas de romper lógicamente que es la forma de romper desde el corazón a tu pareja expresarle que lo que había ya no hay que lo que sentía ya no lo siente y que eso es algo inevitable que no es controlable que ese amor que esa unión que ese sentimiento que desde a ti te ligaba a él o a ella ha desaparecido y que lo que no puedes hacer es vivir en mentiras y que ante eso con sinceridad se lo planteas a tu pareja sabiendo que eso origina dolor sabiendo que eso origina conflicto pero oye cogiendo el toro por los cuernos y haciéndolo con todo el amor son formas de romper muy distintas esta o irse a comprar tabaco y hay muchas otras muchas formas de romper lo que expreso con esto por tanto es que cuando uno se formula una pregunta como nos dice la teoría de vanguardia científica lo que se abre no es una respuesta sino un abanico de opciones y que no se nos escape que cada opción cada una de las opciones posibles sigo porque sigo queriendo a esa persona sigo por los calzoncillos sigo por la hipoteca no sigo y me voy a comprar tabaco no sigo y cojo el toro por los cuernos y desde el amor lo planteo con claridad etcétera etcétera cada opción tiene una frecuencia vibracional cada opción tiene una frecuencia vibracional que se mueve en el ámbito de mayor armonía o desarmonía de amor o de desamor fijaros que antes hablábamos de que el estado conciencial de cada uno en cada momento tiene una frecuencia vibracional pues bien las preguntas que nos vamos haciendo desde ese estado conciencial abren opciones y cada opción también tiene su propia frecuencia vibracional cada una la suya finalmente que es lo que sucede que de esas opciones hay una una que traemos a nuestra realidad es decir la que hacemos me voy a comprar tabaco listo bueno pues esa es la opción que tú has traído a la realidad desde mi estado conciencial que tiene una frecuencia vibracional la que sea hay una opción cada una de ellas con una frecuencia vibracional determinada y hay una opción que es la que traigo a mi realidad si estuviera aquí Albert Einstein me daría muchos cosquis y me diría a ver Emilio no la realidad no es tal como tú la estás describiendo es mucho más hermosa diría ella diría él perdón aunque a nosotros lo que haría es complicarnos la vida porque lo que nos diría es que cada vez que nos hacemos una pregunta y abrimos distintas opciones todas las opciones se producen todas es el ejemplo que él nos ponía con el célebre dado el dado de seis caras tiro el dado ¿qué número va a salir? la física cuántica nos dice todos los seis ¿cómo que los seis? yo tiro el dado y aquí sale el cuatro ¿cómo que los seis? no, no los seis que nos lleva a lo que en la ciencia ya más actual se llaman los universos paralelos en un universo saldrá el uno en una realidad supersimétrica saldrá el dos en otra realidad saldrá el tres en otra saldrá el cuatro en otra saldrá el cinco y en otra saldrá el seis y le diríamos a ver Alberto yo veo el cuatro ¿puedo? porque por confianza en ti porque sé que eres un científico esplendoroso me creo que lo que me estás diciendo ¿vale? que en realidad de supersimétrica salen todos los números pero yo traigo el cuatro ¿qué es lo que nos diría Einstein lo que nos dice el Ho'oponopono o lo que nos dice la teoría del principio holográfico del universo paralelo? el cuatro es el que tú ves porque es la opción que tú creas en esta realidad es decir de todas las opciones posibles la que tú estás trayendo a la realidad tuya a esta que llamamos realidad a la que vemos a la del cuatro no a la del dos ni el cinco a la del cuatro esa opción tú es la que estás pidiendo porque eres tú tú y sólo tú el que lo está trayendo a esta realidad y diréis ¿cómo se produce esto? yo no soy consciente de que se produzca esto yo no soy consciente de que ante las preguntas que me hago en la vida y las opciones que se abren yo estoy trayendo a la realidad precisamente aquella opción que yo quiero yo de esto no soy consciente bueno pues no solemos ser consciente porque es tan natural es tan innato que no nos damos cuenta pero es muy sencillo yo tengo un estado conciencial con una determinada frecuencia vibracional pues bien cuando yo me hago preguntas y se abren opciones cada una de ellas con su propia frecuencia vibracional finalmente yo traigo a mi realidad aquella opción que sintoniza su vibración con la vibración de mi estado conciencial es así de sencillo cuando una persona en su estado conciencial está en vibración de armonía sin necesidad de que se ponga ahí a calibrar no no de forma espontánea de forma natural entre las distintas opciones que cada pregunta conlleva como consecuencia de la experiencia y vivencias que tenemos las distintas opciones va a traer a su realidad una opción con armonía si estás en frecuencia de amor tu estado conciencial vas a traer opciones llenas de amor a tu vida pero ojo si por las razones que sea tu estado conciencial es de desamor de desarmonía de conflicto de odio de ira de recelo de confusión inevitablemente sin darte cuenta la opción que vas a traer entre todas las posibles es aquella cuya frecuencia vibracional sintoniza con tu frecuencia vibracional de desconcierto por decirlo de algún modo y vas a traer opciones desconcertantes a tu vida y es así como vamos cada uno creando nuestra realidad el ejemplo que me gusta poner ahora que estoy aquí de pie con el mayor respeto imaginaros que yo estoy un poquito más alto de lo que estoy y vosotros un poquito más bajo y que estáis por debajo del agua y que sois peces y que yo soy un pescador y suponer que el micrófono no es un micrófono sino que es una caña de pescar yo a vosotros no os veo porque estáis no sé imaginaros ahí el espigón por donde esta mañana me doy un paseo ahí pasando la barceloneta que me he ido ahí a pescar y clac yo tiro la caña el anzuelo tiro entonces la caña de pescar tiro el anzuelo al agua y vosotros y vosotros estáis ahí como peces debajo del agua finalmente al tirar el anzuelo hay un pez que muerde el anzuelo y ese pez yo con mi caña de pescar lo traigo a mi realidad y lo meto en mi cesto de pesca el cesto de pesca metáfora de mi realidad es mi realidad el pescado que yo he traído hombre por supuesto yo sé que hay otros muchos peces pero yo he traído uno en concreto que es el que clac meto en la realidad mía que es mi cesta pregunta del millón ese pez el que ha picado el anzuelo lo ha hecho por casualidad podía ser cualquiera o lo que traemos a nuestra realidad tiene un porqué y por tanto no es casualidad sino causalidad antes hablábamos de que cada opción tiene su frecuencia vibracional permitidme que siga con el símil si cada uno de vosotros sois peces cada pez tiene su frecuencia vibracional y al yo atirar la caña de pescar con el anzuelo precisamente yo voy a traer a mi realidad a aquel pez a aquel pescado aquella opción cuya frecuencia vibracional sintonice con mi frecuencia vibracional el pescador trae a su realidad aquel pez aquel pez cuya frecuencia vibracional sintoniza con la frecuencia vibracional del pescador desde nuestro estado conciencial traemos a nuestra realidad aquella opción que sintoniza su frecuencia vibracional la de la opción con nuestra frecuencia vibracional la de nuestro estado conciencial es así como vamos viviendo vamos forjando experiencia y como consecuencia de estas opciones que vamos trayendo a nuestra realidad por nosotros mismos no porque nadie nos obligue no porque haya ninguna circunstancia ajena a nosotros sino por nosotros mismos vamos modificando o no nuestro propio estado conciencial porque el estado conciencial no es permanente va modificándose vosotros y vosotras iba a decir algo de vuestra vida pero es posible que a lo largo de los últimos meses como esto va muy acelerado o a lo largo de los últimos días vete a saberse a lo largo de las últimas horas vuestro estado conciencial va variando vuestra forma de ver la vida el mundo las cosas va variando vuestra vibración conciencial va cambiando en la medida en que vamos experienciando de la forma que he resumido nuestra propia dinámica conciencial va cambiando nuestro estado conciencial llegado a este punto para el momento presente muy importante de la manera que acabo de describir vamos viviendo experiencias trayendo opciones generando nuestra realidad que nos permiten expandir nuestra conciencia pero la expansión conciencial es siempre ondular siempre es ondular vuestro estado conciencial y el mío cambia pero la expansión de la conciencia ese cambio conciencial no es así no es como un avión que despega a lo mejor teóricamente podría ser así pero no lo es porque en la creación todo es vibración y todo se despliega en ondas todo es ondular y fractal todo es ondular y nuestra conciencia también se expande y se despliega ondularmente eso quiere decir que nuestra conciencia y nuestro estado conciencial no se expande como el avión que despega sino que lo hace así es verdad que cada onda está un poquito más arriba permitidme la broma un poquito más arriba que la anterior pero siempre son ondas siempre son ondas por tanto que nadie se sorprenda hay personas que me lo comentan en confianza oye Emilio esto acaba alguna vez porque yo llevo ya muchos caminos recorridos y es que cuando ya creo que ya he experienciado todo lo que tenía que experienciar un nuevo bajón y desde el corazón yo lo que comparto es que es inevitable porque la conciencia se expande ondularmente de modo y manera que la caída eso sí no es sino el anuncio de una nueva subida vuelvo a San Juan de la Cruz con su célebre noche oscura o noche que juntastes o noche amable más que alborada o noche que guiastes y llevo a la amada con el amado y termina diciendo esa estrofa amada en amado transformada en el contexto de la noche cuando vivimos experiencias y en estos momentos en el aquí ahora seguro que muchos de vosotros y de vosotras podéis identificaros con esto cuando tenemos la sensación de haber hecho mucho camino y a pesar de eso vemos que todavía yumba tenemos esas caídas que seamos conscientes de que las noches oscuras son siempre parte del proceso de dinámica conciencial y cada noche oscura tenemos que verla como ni más ni menos que el anuncio del amanecer por eso dice San Juan de la Cruz más amable que alborada porque ahí está todo el potencial del nuevo despliegue conciencial eso sí comparto con vosotras y con vosotros cuando vivimos una noche una situación de desconcierto esa situación de desconcierto va a ser de mayor caída y va a durar lo que todavía denominamos tiempo va a tener mayor caída y va a durar más tiempo o la caída va a ser más suave y va a durar menos tiempo en función de cómo nosotros en nuestro estado conciencial vivamos la experiencia ¿cómo se consigue que la caída dure menos tiempo y sea menos intensa? aceptando no resistiéndonos normalmente cuando tenemos un bajón no resistimos al bajón pues bien la resistencia es persistencia si no resistimos pues la caída será más intensa y durará más tiempo si dejamos a un lado la mente y desde el corazón adquirimos conciencia de que estamos en esa noche oscura y aceptamos vivirla y nos decimos a nosotros mismos noche amable más que alborada en el convencimiento que no es sino el anuncio de un nuevo amanecer de una nueva onda de expansión conciencial eso propicia que la bajada sea menos intensa y dure menos tiempo por tanto el proceso es ondular pero que la ondulación tenga una forma u otra sean ondas más cortas menos cortas más intensas menos intensas depende de nosotros y la clave es la aceptación el fluir el no resistirse ante las experiencias de la vida sabiendo que todas las experiencias de la vida tienen un porqué y un paraqué aceptarlo vivirlo con confianza y dejándose fluir y de una forma mágica volvemos a lo de Indiana Jones a partir del momento en el que la aceptación se hace presente las cosas empiezan a recomponerse la mente sería capaz incapaz de anticipar como se recomponen pero se recomponen empiezan a recomponerse y uno ve finalmente que todo encaja el proceso de expansión conciencial esto lo hacéis cada uno de vosotros y de vosotras y lo hago yo por tanto cada uno crea su propia realidad y como decía hace unos minutos eso hace que estemos en una matriz holográfica porque cada uno está creando su propia realidad y la matriz es la confluencia de las realidades que estamos creando todos también es importante que no se nos escape que cuando en sintonía con mi vibración yo traigo una opción a mi vida la que vibra en sintonía conmigo eso tiene un efecto inmediato plasca rompo con mi pareja y me voy a comprar tabaco plasca eso tiene un efecto inmediato ahora bien esto no termina aquí cualquier opción cualquiera que uno trae a su vida tiene un efecto inmediato pero ojo tiene también abre una cadena de efectos que en el ámbito científico y conciencial diríamos que son impactos consecuencias en el desenvolvimiento del momento presente en la forma de hablar del viejo mundo en el corto en el medio y en el largo plazo cuando yo traigo una opción a mi vida eso tiene un efecto inmediato pero a su vez abre una cadena de causa-efectos que se despliegan en lo que llamamos corto medio y largo plazo y ese largo plazo hasta cuando puede llegar oye pues lo mismo algo que tú has hecho hace 10 años generó una cadena de causa-efectos que ahora tiene un impacto en tu vida es decir que ese largo plazo puede ser muy largo pero es que también incluso puede ser que una opción que tú traes en tu vida tenga un impacto no en la misma vida física sino en la siguiente o en la siguiente o en la siguiente cuando en la espiritualidad oriental se nos habla de los karmas los karmas no son sino eso tú en tu vida trae opciones como consecuencia de que son las que sintonizan con tu estado vibracional y eso tiene un impacto inmediato en la vida de un tal Emilio Carrillo cuando tenía 53 años en Barcelona impacto inmediato pero ese tal Emilio Carrillo que no es en una dimensión espiritual encarnada en ese tal Emilio esa opción va a generar una cadena de causa-efectos que lo mismo tiene una implicación dentro de 5 años o dentro de 20 o en la siguiente encarnación de la dimensión espiritual que estuvo encarnada en ese tal Emilio a eso es lo que desde el punto de vista oriental se denomina karma de los que iremos hablando también para decir que han acabado afortunadamente se ha acabado hablaremos de ello dentro de unos minutitos pero en este momento lo que me interesa es que adquiramos conciencia de que cuando traemos una opción a nuestra vida eso tiene un impacto inmediato pero a su vez abre una cadena de causa y efecto que se despliega a lo largo de lo que denominamos tiempo por tanto lo que Ortega se llamaba las circunstancias esas circunstancias no son aleatorias esas denominadas circunstancias se generan en esa cadena de causas y efectos que tú mismo has puesto en marcha cada vez que traes opciones a tu vida que tienen un impacto inmediato pero que abre una dinámica de causa y efecto en el corto en el medio en el largo plazo y ese largo plazo puede ir incluso hacia otra vida física con lo que los de lo ponopono estos raros no andaban muy de barajustados en sus planteamientos cada uno es responsable de su vida al 100% no culpable la culpabilidad a Feig de Gargara responsable sí cada uno es responsable de su vida cuando yo traigo una opción a mi vida tengo que ser consciente de que eso tiene un efecto inmediato y genera una cadena de causa y efecto de la que yo soy responsable diré oye Emilio y de esto no hay una forma de salir de este lío porque esto es tremendo porque vete a saber las cosas que hice ya hace dos vidas afortunadamente afortunadamente en el momento en el que estamos sin ir aquí ahora perfectamente lo vamos a hablar con tranquilidad podemos estar muy tranquilos pero no obstante la dinámica conciencial funciona así y para concluir esta especie de bucle que estoy haciendo sobre la dinámica conciencial permitirme que compartamos un hecho maravilloso hemos hablado de preguntas de opciones de vibraciones de estado conciencial hemos hecho referencia a los efectos inmediatos a la cadena de efectos pero en la vida de cada uno hay algo maravilloso la gente con la que estamos maravilloso las personas con las que vivimos vivimos todos pero hay algunas personas con las que yo me relaciono más que con otras obviamente yo me relaciono con personas mi familia que muchos de vosotros no conocéis y vosotros relacionáis con personas que yo no conozco cada uno tiene su propio mundo de relaciones en el ámbito de la dinámica conciencial a las relaciones que establecemos se les denomina interacciones concienciales están dentro también de la denominada ecuación de la decisión las denominadas interacciones concienciales las interacciones concienciales son muy fáciles de entender para los que tenemos ya algunos años porque en el colegio nos enseñaron algo que es maravilloso para comprender que es esto de la interacción conciencial y de la intersección conciencial que son o que fue la teoría de conjuntos los que tenemos más años el profe de matemáticas nos decía conjunto A conjunto B y a partir de ahí empezaban a sumar conjuntos restar conjuntos y nos hablaban de la intersección de conjuntos el conjunto A y el conjunto B pueden estar separados o pueden hacer intersección y la intersección puede ser un poquito nada más casi tangencial muy poco o puede ser muy intensa cuando el A y el B casi se superponen el uno con el otro la intersección conciencial nos decían perdón la intersección la teoría de la intersección está dentro de la de nada teoría de conjuntos bueno pues en nuestra vida cada uno puede verse a sí mismo como un conjunto el conjunto A cada uno de vosotros como el conjunto A y en vuestra vida aparecen personas que son el conjunto B el conjunto C el conjunto D el conjunto E y cada una de esas personas interactúa con vosotros unas más con más intersección y otras menos con menos intersección no sé en mi caso que desde el año 77 estoy con mi pareja pues imaginaros a veces pensamos que ya que nuestro conjunto tiene una intersección que a lo mejor es incluso excesiva porque ya el A y el B Dios mío vamos a ver cómo buscamos espacio eso que se sabe en las parejas de buscar espacio vamos a intentar que la intersección no sea tan absoluta con muchos de los presentes la intersección ha sido de vernos ahora y una intersección conciencial bella hermosa pero muy pequeñita lo mismo no nos vemos más en nuestra vida por lo menos en nuestra vida física vete a saber o si y la intersección conciencial se va produciendo entre nosotros con más intensidad pero en nuestro mundo tenemos intersecciones concienciales con muchas personas en algunos casos la intersección conciencial es más intensa en otros menos intensa ¿a dónde quiero ir con todo esto? lo que quiero ir con todo esto es que como creamos nuestra realidad la estamos creando permanentemente en nuestra dinámica conciencial con nuestro estado conciencial con nuestras preguntas con las opciones que estamos trayendo que sintonizan con nosotros con la cadena de causa-efecto que eso genera como creamos nuestra realidad nadie nadie que aparece en nuestra vida aparece por casualidad nadie cualquier persona con mayor o menor intersección que aparece en nuestra vida aparece porque la necesitamos en el contexto en el escenario de la realidad que estamos creando yo estoy creando una realidad la mía y en mi proceso de creación de esa realidad yo necesito personas que se relacionan conmigo porque yo las necesito a ellas y a través de su intersección me están ayudando a crear mi realidad no hay nadie que aparezca en la vida de nadie por casualidad todo lo que aparece en nuestra vida todas las personas que aparecen en nuestra vida son intersecciones concienciales que necesitamos cada uno desde su perspectiva para crear la realidad que quiere crear y eso tiene una implicación apabullante nos ayuda a crear nuestra realidad a aquella persona que está en nuestra vida o que aparece en nuestra vida dándonos amor dándonos apoyo dándonos palmadita en el hombro venga tú puedes eres capaz dándonos ánimo dándonos consuelo esa persona nos está ayudando a eso permitirme que lo llame una ayuda directa bendito sea por darme esa ayuda directa ahora bien hay personas que aparecen en nuestra vida y que no nos proporcionan una ayuda directa sino que nos proporcionan una ayuda indirecta que un eufemismo para que entendamos que el que nos da koski el que nos hace la puñeta el que nos complica la vida en el que incluso a veces tenemos la sensación que nos está haciendo la vida imposible si ha aparecido en nuestra vida es porque necesitamos a esa persona con su ayuda indirecta es decir haciéndonos la puñeta para crear la realidad que queremos crear y esto también la mente le chirría le cuesta mucho trabajo entender que esa persona que está en mi vida haciéndome la puñeta me está ayudando a crear mi realidad pues sí nos está ayudando a crear nuestra realidad y cuando alguien tenga en su vida un conjunto es decir una persona que tenga intersección conciencial con uno y que no pueda admitir que esto es así no mira es imposible de verdad que yo a esta persona la haya traído yo a mi vida porque la necesito para crear mi realidad eso es imposible Emilio bueno pues con el corazón en la mano busca un espacio de silencio durante un minuto una hora un día o una semana recógete en ese silencio y busca en ti busca en ti porque vas a hallar la respuesta busca en ti porque en ti hay algo no lo dudemos que está haciendo que esa persona haya aparecido en tu vida en ti hay algo por mucho que tu mente diga que eso es imposible busca 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 y hallaréis busca pero claro busca intentando que esto se calme busca desde el corazón desde la honestidad no desde el orgullo la soderbia no 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 desde la honestidad busca porque vas a encontrar la clave y vas a encontrar que efectivamente en ti hay algo hay un algo que es lo que está provocando y generando que esa persona haya aparecido en tu vida con ese comportamiento con esa actuación y que para cortarlo donde radica la auténtica clave no es podar lo exterior que se puede hacer pero eso sería quedarnos no en la raíz del problema sino solamente en la apariencia del problema busca en tu interior y detecta que hay en ti ahí y transforma si ahí hay algo con lo que tú no estás de acuerdo en ti transformalo son las célebres sombras de las que se nos habla mucho en psicología hay que aceptar que tenemos sombras y le tenemos mucho miedo a aceptar que tenemos sombras hay que aceptar que tenemos sombras y están aquí dentro y esas sombras son las que provocan situaciones hechos o atracción de personas que nuestra mente no acepta que las estemos atrayendo nosotros porque estamos creando nuestra realidad pero es que nos negamos a aceptar nuestras sombras y nuestras sombras hay que aceptarlas como con la noche de la que antes hablaba de la misma forma hay que darse cuenta de que tenemos sombras y aceptarlas y con la aceptación de la misma forma que antes con la noche os decía que se hace la noche mucho más suave mucho más ligera con la aceptación de las sombras pasa algo maravilloso y es que una vez que has detectado la sombra que te has dado cuenta de que efectivamente eso que tú achacabas al otro es que está en ti y que el otro además tienes que incluso darle las gracias porque haciendo te la puñeta te ha servido para que te des cuenta de que eso está en ti cuando te has dado cuenta transforma la sombra y se produce algo sensacional y es que entonces en ese momento percibimos que la sombra no era sombra sino simplemente permitirme la broma era una luz embolsada una luz que teníamos metido en una bolsa y que como la teníamos cerrada en la bolsa parecía oscura parecía una sombra pero que cuando la aceptamos cuando no renegamos de ella cuando conscientemente nos damos cuenta que está ahí y la aceptamos yum la bolsa se abre y lo que aparece es una luz que en nuestro proceso conciencial nos apoya en nuestra metamorfosis en nuestro cambio o en como lo queramos llamar la denominada ley de atracción tiene mucho que ver con todo lo que acabo de comentar pues bien con este escenario de fondo que tiene sus implicaciones prácticas que el tener conciencia de ello en el día a día es muy útil sobre todo y fundamentalmente lo comparto con vosotras y con vosotros por lo siguiente todo lo que acabo de comentar todo lo que acabamos de compartir conduce a una conclusión final que está al hilo del surgimiento de un nuevo mundo cuya implicación es entre otras cosas el hundimiento del viejo mundo que es por lo que he sacado todo este lío que acabo de comentar del estado conciencial etcétera etcétera el colorario de todo lo que hemos hablado de cómo se genera la conciencia cómo se expande etcétera etcétera es muy simple es un descubrimiento mejor dicho es un redescubrimiento mejor dicho es un recuerdo recordamos algo que siempre hemos sabido pero que habíamos olvidado me refiero al hecho de que el cambio este cambio que ha anhelado tantas veces nuestro corazón el cambio en nuestra vida el cambio en la humanidad el cambio en el mundo ese cambio que nuestro corazón ha anhelado tanto ese cambio o es interior o no es cambio el cambio es interior todo el proceso que he resumido en los últimos minutos la conclusión fundamental el colorario básico que quiero compartir es algo tan sublime y tan maravilloso un recuerdo un descubrimiento permitirme la broma más importante que el de la rueda o el del fuego el cambio es interior el cambio es una ventana que se abre de ser interior y diréis Emilio ¿por qué te pones tan serio y tan solemne con esto diciéndonos que esto es más importante que el descubrimiento de la rueda o del fuego? pues porque lo es porque en nuestras encarnaciones en este mundo en este plano en las muchas vidas que llevamos desplegadas en esta humanidad y en este mundo hemos gastado mucha energía todo ha tenido su por qué y todo ha tenido su para qué todo ha formado parte de la dinámica de expansión conciencial y por tanto amor y agradecimiento a todas las experiencias pero hemos gastado mucha energía intentando cambiar el mundo exterior desde el exterior todavía en el momento actual gastamos mucha energía intentando cambiar nuestra vida buscando una nueva vida exterior desde el exterior y el cambio del exterior no se produce desde el exterior sino que se produce desde el interior imaginaros estas ventanas que por cierto no sé si se abren siquiera pero en fin vamos a suponer que estas ventanas se abren o las ventanas de vuestra casa imaginaros el lío que sería de que las ventanas se abrirán desde el exterior o yo vivo en un bloque de 11 plantas en la planta quinta imaginaros si las ventanas de mi casa hubiera que abrirla descolgándome yo desde la azotea cada vez quisiera que entrar un poquito de fresquito no las ventanas se abren desde el interior pues bien con el cambio pasa lo mismo el cambio es interior y va del interior y tiene sus manifestaciones exteriores y si queremos cambiar lo exterior todo pasa por un cambio interior cuando nos damos cuenta de esto se produce esa especie de descubrimiento ese recuerdo que es un milagro que lo he buscado mucho por internet al autor o autora de quien yo creo que ha ayudado enormemente a que esta conciencia haya fluido como recuerdo en muchísimos millones de seres humanos no he encontrado el nombre ni del autor ni de la autora con lo cual podemos entender que hemos sido un poco todos y aunque hubiera habido un nombre también lo hemos sido todos que es aquella persona o aquel grupo a lo mismo fue un colectivo que en los foros sociales esto que se reúnen periódicamente donde se unen grupos de todo el mundo que quieren cambiar el mundo exterior que no están de acuerdo con las injusticias con la violencia con las miseria del mundo exterior en ese preciso momento donde en ese contexto de cambiar el mundo exterior surgió esa expresión maravillosa ojos nuevos para un mundo nuevo ojos nuevos para un mundo nuevo porque ahí radica la clave ese recuerdo que la humanidad hizo suyo en un momento concreto no hace demasiados años a través de esta maravillosa expresión lo dice todo cambia cambia tu mirada cambia tus ojos es decir cambia tu interior porque será tu cambio interior el que posibilite la transformación del mundo exterior pues bien amigos y amigas hermanos y hermanas es lo que estamos haciendo estamos cambiando interiormente y como consecuencia de nuestro cambio interior lo que yo antes llamaba en nuestra oración en nuestras plegarias en nuestras meditaciones en nuestras visualizaciones de una nueva tierra de una nueva humanidad desde nuestro interior y en nuestro proceso de cambio es como estamos cambiando el mundo y como es verdad que estamos cambiando desde nuestro interior como es verdad que cada uno de vosotros y de vosotras está cambiando no es una quimera no es una ilusión es verdad ese cambio interior de cada uno que es también por tanto un cambio colectivo interior y colectivo es lo que está descuajeringando el mundo viejo porque nuestro cambio interior está generando un nuevo mundo y ese nuevo mundo está desplazando está orillando está echando a un lado lo que ha sido el viejo mundo es por tanto nuestra capacidad creadora es nuestro proceso de cambio lo que está haciendo esto posible y lo está haciendo factible a esto hay personas que lo denomina nuestro despertar conciencia el darnos cuenta de que en el cambio interior influyen muchas cosas se actúan muchas cosas pero que por ejemplo 15 minutitos de meditación en tu casa en silencio en recogimiento y en armonía que está cambiándote interiormente que está generando dentro de ti dentro de ti una serie de cosas eso se manifiesta en el exterior eso tiene implicaciones en el exterior eso coayuda a cambiar el exterior es algo sublime es algo maravilloso es algo además que al pequeñito yo este del bricolaje oye tranquilo porque para cambiar el mundo exterior ese yo del bricolaje coge inmediatamente el martillo la puntilla y empieza a dar golpes tranquilo ha llegado el momento de jubilar al del bricolaje si me permitís ha llegado el momento de sustituir el luchar por crear ya está bien ya hemos luchado todo lo que teníamos que luchar hasta la extenuación el del bricolaje se ha hartado y ha llegado el momento de dejar a un lado la lucha y ser lo que somos creadores no luchar sino crear y es además maravilloso porque lo estamos haciendo porque si no lo estuviéramos haciendo no estaría emergiendo el nuevo mundo que ya empieza a emerger y no estaría como consecuencia de ello cayendo el viejo mundo que ya empieza a caer en este punto seguro que por más de una y de uno está pasando el tema bueno y la caída del viejo mundo exactamente como va a ser estamos tan apegados que incluso queremos que nos retransmita la caída del viejo mundo si os parece en el coloquio si a alguien le interesa o a distintas personas le interesa entramos en ello pero lo que va a ser la caída del viejo mundo ahí sí que ya tenemos todos los datos eso no es como el nuevo que hay que tener confianza sobre cómo va a caer el viejo mundo tenemos todos los datos todos sabemos ya que lo que se va a producir es una acumulación de poder de poder en pequeñito el poder del pequeño yo ese poder que se mide en clave no de divinidad sino de control macarrónico ese poder va a estar cada vez más acumulado en menos manos oye en manos de seres humanos posiblemente también de seres y entidades que no son humanas y que le va a la marcha que es que no lo pueden evitar que es que eso de acumular y de retener y de controlar uff es que no pueden evitarlo por cierto son seres divinos pero en su proceso en su evolución y en su libre albedrío están en lo que están y en que están en acumular todo lo acumulable y fijaros que además en los últimos tiempos como consecuencia de que el nuevo mundo está emergiendo en el desconcierto que eso está generando ellos sin darse cuenta están contribuyendo a la caída del viejo mundo porque su bricolaje uff se ha multiplicado de una forma tan tremenda que lo que van a originar es que la demolición del viejo mundo sea mucho más rápida de lo que de forma natural sería por supuesto ellos no se dan cuenta de esto pero es así han acumulado todo o casi todo se ha acumulado en estos momentos en muy pocas manos a través de la famosa globalización que es la globalización sino la acumulación del poder en pocas manos se ha acumulado el poder económico el poder financiero ¿verdad? ¿quién creó ya en las estructuras y en las instituciones del viejo mundo? ¿quién creó hoy con el corazón en la mano que un gobierno gobierna? todos sabemos que nuestros representantes políticos no son nuestros representantes están a lo que están en su proceso en libre albedrío muy respetables pero que es una vida muy apegada a lo material que ven en la actividad política una forma de tener cosas que si no no tendrían y que se limitan a dar explicaciones de lo que no tiene explicación a los ciudadanos para ello ejercer de sus responsabilidades políticas que de responsabilidad no tiene ninguna sino que es simplemente un engaña bobo de mantenimiento de una esquimera pero claro todo esto lo estamos percibiendo sabemos que en la acumulación de poder no solamente se acumuló el poder militar ya cuando se ataca un país no lo ataca otro país lo ataca la OTAN se invade a Irak no le invade Estados Unidos sino la OTAN ¿quién es la OTAN? hay una acumulación del poder militar una acumulación del poder económico una acumulación del poder político hay una acumulación de todos los poderes ¿cuál es el único poder que todavía en estos momentos no tiene en unas pocas manos? el religioso sigue habiendo en el mundo distintas religiones y no nos extrañe que no nos extrañemos que se saquen algo de la manga dentro de X tiempo no sé cuánto donde también hay un intento de acumular ese poder y lo que estamos viviendo es una concentración del poder en muy pocas manos y lo que vamos a ver a lo largo de los próximos años es una creciente acumulación del poder cada vez en menos manos y como consecuencia un desbarajuste y conflictos crecientes en ese mundo exterior porque se está demoliendo y eso no nos debe desconcertar es ni más ni menos que consecuencia directa del nuevo mundo que nosotros estamos generando y ese nuevo mundo está desplazando a un viejo mundo que se está descuajeringando en ese descuajeringamiento habrá un momento donde esos que hoy están acumulando el poder pasen a una segunda fase o a una tercera fase por rememorar la película esa nueva fase ¿cuál será? la pelea entre ellos cuando ya hayan acumulado todo lo que teníamos todos y ya no tengan a nadie a quien quitarle nada empezarán a pelearse entre ellos porque no lo pueden evitar porque no lo pueden evitar de la misma forma que un cocodrilo aunque sea puesto hasta aquí ya de cebras como una cebra se acerca al río lo ataca porque no lo puede evitar va en su esencia no es evitable bueno pues para estas personas o entidades les sucede exactamente lo mismo y cuando ya hayan acumulado todo lo acumulable los que sean mil quinientos cien trece bueno pues entre esos trece empezará el conflicto y ese conflicto será un conflicto de acumulación de poder empezarán oye yo me pongo de acuerdo contigo para quitarle a este lo que tiene a este lo quitamos de en medio y tú y yo nos repartimos lo suyo pero claro el quitar a este de en medio hará que seamos doce y así empezarán los conflictos hasta que poco a poco poco a poco poco a poco todo quede en manos de una única entidad de un único ser esa entidad ese ser como se le ha llamado históricamente en clave cristiana es el anticristo tendrá el poder del mundo el abominable que no habla san mateo en el capítulo 24 tendrá el poder del mundo todo el poder del mundo bueno pues lo que sabemos por los textos sagrados que por cierto hemos escrito nosotros mismos en nuestras anteriores reencarnaciones para que lo supiéramos para este momento para que no lo olvidáramos es que precisamente ese momento sublime permitidme que siga hablando en terminología cristiana pero está muy presente en muchísimas corrientes espirituales en terminología cristiana es ni más ni menos que el anuncio de la segunda venida de Jesús es decir el cambio la configuración de la nueva tierra de la nueva humanidad se produce a renglón seguido del alzamiento del triunfo del abominable o del anticristo y esto es lo que vamos a ir viendo en el viejo mundo acumulación de poder cada vez menos manos distorsiones conflictos y un mundo que cada vez obviamente para más gente va a ser un absoluto destartalamiento algo carente de cualquier tipo de sentido y de razón de ser y cada vez más personas lo irán viendo cada vez más cada vez más habrá seres humanos que necesiten hechos que a lo mejor son muy convulsivos para que por fin se den cuenta otros seres humanos ya nos estamos empezando a dar cuenta o ya nos hemos dado cuenta plenamente y empezamos ya como Indiana Jones a caminar con confianza en el nuevo mundo en todo este escenario hay que hablar del 2012 mejor dicho del solsticio de invierno del 2012 para empezar a hablar del 2012 y del solsticio de invierno hay muchas personas que en el blog hacen la misma pregunta Emilio estamos ya en junio del 2012 ya en julio no pasa nada mi respuesta siempre la misma seguro que no pasa nada pero no me refiero al telediario no no me refiero en tu vida no pasa nada en tu vida por favor ¿quieren que pasen más cosas todavía? somos muy dados a analizar las cosas siempre como hemos estado acostumbrados a cambiar el exterior desde el exterior todos los mensajes que nos llegan todas las cosas que vemos siempre las interpretamos desde el exterior ha llegado el momento de cambiar el chip de empezar a analizar desde el interior ¿dónde están los movimientos sísmicos más fuertes? en nuestras vidas más movimientos sísmicos queremos por favor no es que yo me había imaginado que es que la tierra se iba a romper en dos es tu vida la que se está rompiendo en dos no lo ves es en nuestra vida donde están produciéndose los acontecimientos que nos anunciaron son fundamentalmente interiores por más que tengan después manifestaciones exteriores pero son interiores más cataclismos y movimientos sísmicos queremos en nuestra vida cotidiana están ahí tan ciego estamos que no lo vemos todavía estamos a la espera de que los acontecimientos del 2012 salgan en el telediario mira hombre siéntate en el sillón de tu casa durante cinco minutos y vamos te va a hinchar de escribir cataclismo porque todos esos hechos que nosotros mismos nos anunciamos a nosotros son hechos que tienen características interiores fijaros dentro del proceso de cambio ahora más referencia a ello se nos dice el magnetismo terrestre como consecuencia de los cambios el planeta va a debilitarse el magnetismo y va a haber un cambio en las polaridades bien eso analízalo en clave interior la tierra es un ser vivo como cualquiera de nosotros salvo con una diferencia es que es nuestra madre es el ser vivo en el que vivimos igual que las células viven en mi cuerpo pues nosotros vivimos vuestras células viven en vuestro cuerpo nosotros vivimos en el maravilloso ser vivo que es la tierra la tierra la tierra físicamente como consecuencia de su conciencia tiene una serie de características una de ellas es el magnetismo terrestre el magnetismo terrestre es una de las muchas consecuencias de la conciencia de la tierra su manifestación exterior una de sus muchas manifestaciones pues bien la tierra es verdad que en su proceso de cambio conciencial conciencial y vibracional y energético como está cambiando está cambiando su magnetismo en la manifestación exterior el magnetismo se va a debilitar por cierto se está ya debilitando pero eso desde el punto de vista de sus consecuencias ¿cuáles son las consecuencias para nosotros? pues son maravillosas no es que el océano pacífico se vaya a caer sobre el atlántico no, no es algo tan espectacularmente hermoso como que el magnetismo en clave conciencial es una fuerza que durante miles de años nos ha llevado a estar metidos en nosotros mismos es decir nuestras percepciones concienciales han sido desde lo físico desde lo material lo que nuestros sentidos físicos nos muestran es lo que hemos creído que es la vida ese magnetismo al igual que provoca que si yo suelto el micrófono se va al suelo nos ha mantenido muy acerrados a nuestra realidad material con muy poca percepción de otras realidades más allá de lo material las mujeres había sido siempre una excepción o por lo menos muchas mujeres han sido en toda la historia de la humanidad una excepción pero la corriente mayoritaria ha sido estar muy apegado al propio hecho físico muy apegado muy encerrado en lo propio en el propio elemento material en el propio componente material de cada uno el debilitamiento del magnetismo terrestre es consecuencia de un cambio vibracional y conciencial del ser vivo tierra y en nosotros va a tener como impacto ¿sabéis cuál? el que está ya teniendo uff que empezamos a sentir a percibir a intuir cosas que van más allá de nuestro sentido físico pero no cosas aisladas no una de vez en cuando sino que se empiezan a multiplicar de una forma tremenda vamos si entre los que estamos en esta sala nos pusiéramos a compartir las cosas que se salen de lo entre comillas racional que nos están ocurriendo tendríamos no para una tarde vamos es que llegaría el 21 de diciembre y estaríamos aquí todavía hablando porque se están multiplicando y se están multiplicando ¿por qué? no es por casualidad es que como la fuerza que nos mantenía hacia adentro confiando solo en los sentidos físicos se está debilitando nuestras percepciones conscienciales se están abriendo y empezamos entonces a percibir cosas que antes no percibíamos es importante que cada vez que se nos dice algo con relación a los hechos que están aconteciendo y van a acontecer con independencia de que tengan manifestaciones exteriores pero hagamos un esfuerzo de visualizarlos desde el interior porque ahí está la clave en el interior después hablaremos por ejemplo de los tres días de oscuridad que también nos empeñamos en interpretarlo como que durante tres días no vamos a tener sol y los tres días de oscuridad quienes lo anuncian están dando en la diana pero no es algo exterior sino que es algo interior aunque desde luego todo el interior tiene manifestación exterior pero la clave está en el interior iremos a ello ahora pero no obstante permitirme que en este contexto hablando del 2012 por utilizar una expresión que utilizaba hace unos minutos los seres humanos al darnos cuenta de ese recuerdo de ese descubrimiento de que el cambio es interior interior de cada uno que la nueva vida es un cambio interior de cada uno que la nueva humanidad es un cambio interior de cada uno y a la postre colectivo y que es así como se va a configurar la nueva humanidad y como se está configurando la nueva tierra desde un cambio interior en este caso de ese vivo tierra a eso yo me refería como el despertar conciencia el despertar conciencia del ser humano y de la humanidad bueno pues no por casualidad me repito mucho con la expresión pero que es muy importante que no perdamos el hilo no por casualidad el despertar conciencia de la humanidad coincide con el inicio de un periodo que por llamarlo de alguna forma de un ciclo que por denominarlo de alguna manera a mi me gusta llamar de primavera conciencial y no es casualidad que el despertar conciencial coincida con la primavera conciencial no es casualidad todo encaja en una creación que es perfecta y que es eso de la primavera conciencial todos somos conscientes de que en nuestra vida cotidiana hay ciclos el día y la noche en las mujeres el ciclo menstrual los ciclos lunares las estaciones del año hace nada hemos pasado de la primavera al verano bueno pues desde el punto de vista cosmogónico ocurre exactamente lo mismo hay ciclos lo que ocurre es que no son ciclos de pocos meses o de pocos años sino de miles de años y debido a eso como no forman parte de nuestra realidad cotidiana no los percibimos o mejor dicho nos cuesta más trabajo no percibirlos en estos momentos que lo que está ocurriendo pues que está terminando un ciclo de invierno un invierno conciencial y está iniciándose está arrancando una primavera conciencial eso de la primera conciencial es tan fácil de entenderlo como irnos a nuestra vida cotidiana y a las primaveras que si conocemos que son las de todos los años el nuevo ciclo es un ciclo donde como la primavera la sangre altera entendido aquí lo de la sangre como energía lo que vamos a recibir como ocurre con la primavera es una fuerza de vida la naturaleza entera jun brota fluye con una fuerza que antes no tenía y esa energía llega a nosotros y esa energía la recibimos y permitirme la pequeña broma en nuestro despertar conciencial esta energía es como si fuera una especie de vitaminas la clave está en el cambio de cada uno la clave está en el despertar conciencial de cada uno pero ese despertar conciencial se está produciendo en un contexto mira por donde donde vamos a recibir vitaminas donde vamos a recibir energías que nos van a ayudar en nuestro proceso que es camino y responsabilidad de cada uno de cada uno pero vamos a tener ese medio ambiente permitirme que lo diga así que nos va a ayudar mirar el cuerpo y para y mirando el cuerpo podemos entender las cosas que pasan fuera como es arriba es abajo como es abajo es arriba que es lo que hace nuestro corazón nuestro corazón nutre de sangre renovada a nuestro cuerpo 60 veces aproximadamente por minuto es decir cada segundo cada segundo nuestro corazón bombea sangre regenerada limpia y renovada que llega a todas nuestras células a todas sin excepción a nuestros 100 billones de células a todas sin excepción llega cada segundo la sangre regenerada desde el corazón y nos dice la medicina que esa sangre regenera renueva la célula y le quita la limpia de los restos linfáticos vamos es una ducha energética en toda regla cada segundo a cada uno de nuestros 100 billones de células y eso es cada uno de nosotros bueno pues eso llevarlo ahora al ámbito la creación tiene un latido ese latido hace además que todo esté lleno de corazones la creación es una cadena de corazones donde todo finalmente forma parte de lo mismo en unidad y unicidad nuestras células tienen corazón cada una que es lo que la ciencia llama núcleo nosotros tenemos un corazón el de cada uno y el de cada una la tierra tiene un corazón que es un núcleo el sistema solar tiene un corazón que es el sol el centro galáctico es el corazón de la vía láctea Andrómeda el centro de Andrómeda es el corazón del conjunto de galaxias 40 que transitan juntas por el universo y el universo tiene un corazón ligado al corazón del multiverso que está ligado al corazón del omniverso que está ligado al corazón del multioniverso todo en la creación está unido todo está ligado y todo está ligado desde el corazón y la creación tiene un latido al igual que nuestro corazón de energía de amor ese latido no es de sangre es de energía de amor que según las dimensiones en las que vivamos según los mundos en los que estemos ese latido en lo que nosotros llamamos tiempo adquiere una distinta temporalidad y unas distintas manifestaciones en la dimensión en la que vivimos nosotros tercera dimensión y en este sistema solar y en el contexto de la galaxia en el que estamos esa energía de amor adquiere forma exterior aunque esa energía de amor de rayos gamma de corriente electromagnética de fuerzas vibracionales pero esa energía de amor que llega desde el latido de la creación y se desparrama y se desparrama por toda la creación y a nosotros nos llega a través del centro galáctico y al centro galáctico le llega a través del centro de Andrómeda y a través del centro del universo y en nuestro ámbito temporal eso ocurre cada 26.000 años en número redondo no cada segundo sino cada 26.000 años y diréis mira ¿y tú eso cómo lo sabes? pues lo sé pero lo más importante no es que lo sepa yo que es una gilipollez sino que lo hemos sabido nosotros mismos hace muchos miles de años no me preguntéis cómo pero lo hemos sabido quizás seguro que en otro tiempo y en otro lugar y quizás en otro tiempo y en otro lugar donde estábamos más cercanos a la naturaleza a lo mejor así de sencillo porque estábamos más cercanos a la naturaleza nos dábamos cuenta de cosas que ahora no nos damos porque se dieron cuenta los aborígenes australianos y los abasis de Etiopía y los dogos de centro de África y los hopis de Estados Unidos y se dieron cuenta los mayas esto es mi alarma para decir que vaya apretando ya el ritmo para que no se nos pase el tiempo del coloquio lo supieron los famosos mayas y qué es lo que supieron estas culturas antiguas los llamamos profetas no hicieron profecías simplemente otra broma hicieron un regreso al futuro hicieron un regreso al futuro es decir sabiendo que cada 26.000 años llega esa energía renovada cada uno en su época sabiendo cuándo se había producido la última llegada de esa energía renovada calcularon cuándo se produciría la siguiente los mayas lo pusieron en su calendario los hopis lo pusieron en su calendario los aborígenes australianos lo pusieron en su calendario y eso coincide con el próximo solsticio de invierno con el próximo que me da igual el año porque nosotros llamamos del año 2012 no sé un chino no es el año 2012 un árabe no es el año 2012 no no lo importante es que al hacer ese traslado de cada 26.000 años sabiendo cuándo se había producido la última llegada la próxima llegada de esa energía renovada se va a producir en el próximo solsticio de invierno que me da igual el año porque nosotros llamamos del año 2012 no sé un chino no es el año 2012 un árabe no es el año 2012 no no lo importante es que al hacer ese traslado de cada 26.000 años sabiendo cuándo se había producido la última llegada la próxima llegada de esa energía renovada se va a producir en el próximo solsticio de invierno ¿no le he dado bien a la hora? ahora creo que sí y todo por tanto forma parte de algo extremadamente natural tan natural como la sangre que bondea nuestro corazón cada segundo claro un segundo es muy difícil poner el símil que voy a poner pero imaginaros por favor que nosotros fuéramos células permitidme el símil de mi dedo gordo del pie izquierdo y supiéramos que la energía de la sangre renovada llega a cada segundo y en este mismo momento hubiera llegado pero acaba de pasar y yo me levantara entre vosotros que soy célula y dijera dentro de poco menos de un segundo va a llegar una sangre renovada que nos va a dar una energía tremenda nos va a limpiar los restos linfáticos dirían los otros este es un profeta este es un profeta ya de profeta nada simplemente que yo sé que la sangre renovada llega cada segundo y como acaba de llegar pues sé que dentro de un segundo volverá a llegar bueno pues algo parecido es lo que nosotros denominamos profecía es un conocimiento arcaico es un conocimiento profundo por el que conocemos que a finales de este año va a haber una llegada de energía que va a provocar un cambio de ciclo esa primavera conciencial a la que hacía referencia y si la primavera conciencial va a llegar valga el símil también de la primavera en cuanto a las fechas oficiales la fecha oficial de la primavera conciencial perdón de la primavera de todos los años es el equinoccio de primavera que este año ha sido el 20 de marzo y el año que viene también será el 20 de marzo pues bien la llegada oficial de la primavera conciencial no es un día es un periodo de 90 días que van del 21 de diciembre del 2012 al 20 de marzo del 2013 como es una primavera conciencial a lo bestia no es un día son 90 días es la fecha de arranque del nuevo ciclo del 21 de diciembre al 20 de marzo próximos y a partir de ahí habrá llegado oficialmente de la primavera y ocurrirá como ocurre con todas las primaveras que llega la primavera a veces y después vienen días que son de invierno por ejemplo en el sur donde yo vivo este año la primavera ha tenido muchos días que parecían más de invierno que algunos días de primavera que hemos tenido o sea algunos días invernales que han parecido de invierno de primavera perdón cuando la primavera llega eso no significa que todos los días ya sean primaverales hay todavía hasta que poco a poco la primavera va calando la primavera va instalándose y de la misma forma antes de que llegue la primavera también se empieza a sentir aquí en Barcelona seguro que antes del 20 de marzo durante el mes de marzo incluso a finales de febrero hubo días en donde la primavera empezaba a sentirse pues bien lo mismo ocurre con la primavera consciencial una vez que se produzca la fecha oficial irá consolidándose poco a poco en nuestra terminología de tiempo humana y antes ya la empezamos a sentir la llevamos sintiendo ya algún tiempo y finalmente como consecuencia de esa primavera y en función del despertar conciencial de cada uno habrá seres humanos que empiecen ya a vivir su proceso de cambio su metamorfosis oye y habrá seres humanos que necesiten más tiempo para su metamorfosis lo expreso coloquialmente lo que va a acontecer ya es que se abre la puerta el cambio interior y la primavera consciencial hace que se abra la puerta del cambio podemos ya cambiar nuestra vibración podemos ya dar nuestro propio salto dimensional podemos hacer nuestra metamorfosis la puerta se abre ahora bien habrá seres humanos que transiten la puerta y habrá seres humanos que por su proceso por su evolución no transiten la puerta la puerta va a estar abierta durante tiempo yo no sé si ese tiempo son 20 años o 100 porque no sabemos ni el día ni la hora no sabemos ni el día ni la hora en el que esa puerta se va a cerrar va a estar abierta durante mucho tiempo ¿qué es lo que comparto con vosotros y con vosotras? que sin estrés pero con responsabilidad si podemos pasar la puerta en el próximo solsticio de invierno la pasemos en primer lugar por nosotros mismos por lo que representa eso de lo que vamos a hablar ahora en primer lugar por nosotros mismos y en segundo lugar porque en la medida en que más seres humanos vayan pasando la puerta la primavera conciencial irá echando raíces con más potencia irá agarrando con más fuerza y el cambio también se hará más visible para aquellos seres humanos que en su proceso en su libre albedrío en su evolución están todavía lejanos de la puerta con el mayor respeto y en la mayor libertad por tanto a aquellos que los sintáis en vuestro interior no nos demoremos en pasar la puerta vamos a pasarla cuando se abra que será a finales de año comparto con vosotros y con vosotras que el planeta tierra ser vivo su cambio vibracional lo tiene muy avanzado la gran noticia es que el planeta tierra nuestra madre ser vivo habrá completado su cambio su cambio vibracional antes del 21 de diciembre por tanto está ya en proceso de culminación lo comenzó hace mucho tiempo y está ya en proceso de culminación no puedo compartir con vosotros y con vosotras porque lo desconozco la fecha exacta hay algunas personas con las que yo estoy muy unido de corazón que me dicen que es el 12 de diciembre yo no lo sé lo que sé es que antes del 21 de diciembre la tierra habrá completado su cambio y ya no vibrará en tercera dimensión sino en cuarta es decir con el símil de la escala musical que utilizaba hace un rato ya no vibrará en mí sino en fa y esto será antes del 21 de diciembre también comparto con vosotros y con vosotros que quien quiera empezar a sentir lo que eso significa todo está dicho y está escrito ejemplo la película las nueve revelaciones ver la película la naturaleza estos árboles que están aquí tan cerquita se están adaptando al cambio vibracional que está llevando a cabo la tierra se están ya adaptando la naturaleza desde el punto de vista de las plantas de los árboles de los animales de los cristales del agua de los minerales se van a adaptar naturalmente a la nueva vibración del ser vivo en el que vivimos va a ser una adaptación natural y ya lo podemos percibir ya podemos percibir que la naturaleza vibra de modo distinto podemos percibir su energía de un modo que antes no era perceptible porque ha cambiado su vibración y cuando la tierra culmine su proceso de cambio vibracional la naturaleza entera va a ser una manifestación pletórica de ese cambio vibracional los que hayáis visto la película Nuevas Revelaciones se contempla en el momento en el que la chica le dice al chico que junte los dedos que vea la energía que fluye entre sus dedos y que a partir de ahí mire la naturaleza y el chico contempla como las ramas como las hojas brillan con esa energía bueno pues en el cambio vibracional esto va a ser perceptible desde el corazón para aquellos seres humanos que también vayan haciendo su proceso de cambio la naturaleza entera nos va a estar clamando gritando en gozo y en alegría hablándonos del cambio vibracional y lo vamos a ver o muchos millones de seres humanos lo vamos a ver y lo vamos a sentir y vamos a comprobar como la naturaleza entera se ha adaptado y eso sí como nosotros los seres humanos como tenemos conciencia individual que desarrollamos en libre albedrío la adaptación a la nueva vibración tiene que ser consciente y en libre albedrío y eso no es un hándica eso es algo maravilloso una planta va a hacer su adaptación naturalmente cualquiera de vosotros y de vosotras o yo mismo el cambio vibracional en consonancia con el de la tierra lo tenemos que hacer conscientemente y en libre albedrío y por tanto quien no quiera pasar la puerta no lo pasará quien quiera seguir en los paradigmas del viejo mundo aunque se estén cayendo los cascotes seguirá en los paradigmas del viejo mundo y durante el proceso que insisto no va a ser corto en el tiempo mientras que la puerta esté abierta la puerta va a estar abierta para todos y ahí también valdrá lo de la parábola que le dijo pródigo da igual entre comillas que pase la puerta antes o la pases el último eso sí si la pasas antes vas a entender todo mucho mejor te vas a evitar mucho dolor te vas a evitar mucho sufrimiento y vas a ayudar a que el proceso se consolide de una forma más armónica de una forma más hermosa y de una forma mucho más contundente eso es lo que está en nuestra mano los célebres tres días de oscuridad a los que me refería anteriormente y no quiero dejarlo en el cintero antes del 21 de diciembre la Tierra habrá completado su proceso de cambio vibracional a partir del 10-12 de diciembre vamos a empezar ya a recibir esa energía tan pura la vamos a empezar a percibir con mucha nitidez entre el 10-12 de diciembre y hasta el 21 de diciembre con mucha nitidez va a jugar un papel básico el Sol y va a jugar un papel importantísimo Júpiter Júpiter es nuestro Sol durmiente Júpiter no es un planeta Júpiter es una estrella que no llegó a encenderse como eso lo dice cualquier libro de astrofísica las energías que llegan desde el centro galáctico van a llegar a nosotros de una forma muy pura a través de una confluencia entre el Sol y Júpiter de una forma muy potente y los seres humanos que en su libro albedrío y en su proceso de cambio interior estén en consonancia con la primavera conciencial con esas vitaminas que nos llegan y con el proceso de cambio de la Tierra esos seres humanos van a sentir o vamos a sentir la necesidad de estar tres días en oscuridad ¿qué significa eso? ¿que donde vivamos el Sol no va a salir? no el significado de los tres días de oscuridad es algo mucho más contundente vamos a sentir cada uno la necesidad de estar tres días aproximadamente 72 horas aproximadamente de mucho silencio de mucho recogimiento de mucho estar con nosotros mismos de poco lío exterior de estar como permitirme la expresión recluidos en el interior de cada uno y valga el símil de la oruga que se transforma en mariposa la oruga hace su crisálida ¿verdad? su capullo ¿qué hace la oruga? se mete en la oscuridad de la crisálida de estar por ahí dando vueltas se fabrica un capullo que no lo veamos por favor que nosotros nos tenemos que fabricar un capullo físico es algo energético y nos recluimos nos metemos en nuestra crisálida y en esa crisálida durante tres días vamos a hacer lo que la oruga hace en la crisálida la oruga en la crisálida activa componentes durmientes de su ADN lo que hace la oruga en la crisálida es cambiar su ADN pero lo cambia no porque le den un ADN nuevo a alguien sino porque los componentes durmientes que tiene dentro de la crisálida lo activa y cuando finalmente sale de la oscuridad sale de la crisálida se ha convertido en mariposa bueno pues exactamente lo mismo va a caer el símil es lo que muchos seres humanos van a sentir o vamos a sentir con ocasión del célebre solsticio de invierno y esa reclusión ese recogimiento cada cual lo va a vivir de forma natural según sus circunstancias ha habido en algún foro que me decía una madre bueno pero es que yo tengo un bebé de seis meses ¿qué hago con el bebé de seis meses? y yo le decía bendita tú y bendito tu hijo el tener la suerte de tener un bebé Dios mío en estos momentos es una maravilla no se trata de que la madre lleve al bebé a la guardería no no se trata de vivir tu vida la cotidiana pero con ese punto de interiorización con ese punto de conciencia con ese punto de recogimiento que todos sabemos que se puede tener hasta cuando se plancha tú puedes estar planchando y puedes estar en ese recogimiento no hace falta por tanto que nos metamos debajo de la cama no es eso es que vivamos esos tres días con nuestras circunstancias no se trata ahora de que alteremos nuestra vida cotidiana pero que durante esos tres días vivamos con la mayor serenidad la mayor armonía el mayor recogimiento la mayor interiorización posible y oye y los seres queridos que estén a nuestra vera que fluyen como nosotros maravillosos que no fluyen no pasa nada no pasa nada están en su proceso están en su evolución lo importante es que en estos momentos cada uno sea coherente con lo que dice que es aquellos que sintamos interiormente el cambio conciencial vamos a ser conscientes porque si no hay coherencia no hay conciencia y no nos preocupemos por los otros los que fluyan porque fluyan los que no fluyan todavía como nosotros vamos a ser lo que somos y en el en la voragne que va a ocurrir en el mundo exterior no dudéis que esas personas esos amigos esos seres queridos se van a acercar a vosotros y a vosotras siempre eso sí que seáis permitidme la expresión un modelo por favor esto es señal ya de que la providencia quiere que pasemos al coloquio pasamos inmediatamente pero dejarme que comparta una última cosa que sí me parece importante para terminar de encajar las piezas y ahora entramos en el coloquio he puesto el ejemplo de la crisálida de la oruga que se transforma en mariposa he puesto ese ejemplo permitidme ahora que hable en otra clave seguro que más de uno de los presentes la mayoría hemos oído hablar de los agujeros de gusano no los agujeros negros sino los agujeros de gusano que en terminología científica se denominan los puentes de Einstein-Rosen lo que el planeta tierra está viviendo y nosotros con ella y lo que cada uno en su vida está viviendo y vamos a vivir en el proceso que acabo de describir es el tránsito por un puente de Einstein-Rosen el tránsito por un agujero de gusano una película nos viene como anillo al dedo para todo lo que quiero compartir antes de callarme y abrir el coloquio que es la película Contact Contacto Contacto pero sin la O final la película Contact protagonizada por Judy Foster es una película larga es una película en la que una civilización alienígena nos envía una tecnología que se basa por cierto en la vibración en una mercaba en unos anillos que vibran que giran contra giran y generan una vibración y una esfera que hay dentro como consecuencia de los campos vibracionales que se abren por la mercaba en movimiento genera un agujero de gusano un puente de Einstein-Rosen y la esfera se precipita por el puente de Einstein-Rosen y dentro va Judy Foster que le ha tocado ser la astronauta que manda a la humanidad a esa misión la tecnología que se nos da para hacer ese tránsito esa esfera es una esfera bueno de un cierto tamaño pero una esfera no tiene ningún tipo de aparato tecnológico no hay ningún botón al que dar por no haber no hay ni donde sentarse claro a los ingenieros de la tercera dimensión esto lo desconcierta pero vamos a ver a esta pobre criatura a esta astronauta la vamos a mandar a Vega ni más ni menos que donde tenía que ir a Vega sin un sitio donde estar sentada y le ponen un pedazo de sillón pero claro ya que está sentada si para ir a comprar pan en el coche hay que ponerse un cinturón de seguridad a Judy Foster que va a viajar a Vega a años luz la llenan de correas y ella se encuentra iniciando el viaje por el agujero de gusano sentada cómodamente esa comodidad que tanto nos gusta en los paradigmas del viejo mundo y muy insegura con muchas correas y empieza el viaje por el agujero de gusano los que hayáis visto la película recordaréis que lo que sucede es que el asiento donde está sentada Judy Foster empieza a tener un traqueteo cada vez más intenso traquetear 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 pa 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 y ella se asusta se asusta bastante porque teme que ahí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que aquello puede explotar que el asiento puede salir despedido ella teme por su vida y la vida siempre nos da señales y a ella da señales que un colgantito que tiene que nunca se quita porque se le había regalado su padre difunto se le suelta de tanto traqueteo, chaca, se le cae se le suelta, y ella ve como la cadenita empieza a flotar delante de sus ojos y en absoluta armonía y ella, pla, 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 pla y la cadenita tranquila en paz y en armonía entonces ella se da cuenta de que el problema no está en la esfera ni en el agujero de gusano sino en como ella por los paradigmas de tercera dimensión como ella se empeña en vivir el proceso ¿qué es lo que hace? se quita todas las ataduras manda a freir el sparraco tanta seguridad y se levanta del asiento olvidándose de tanta comodidad y una vez que se libera de todo eso, ella lo que siente es paz, armonía la misma que la cadena en ese momento, a los pocos instantes el asiento de tanto traqueteo el asiento sigue traqueteando, ¡bium! sale despedido y se da un golpe contra la esfera y simboliza la película que hubiera muerto en caso de haber seguido asentado en el asiento pero se ha levantado del asiento se ha levantado del asiento liberándose de tanto control de tanta comodidad de tanta seguridad es decir, de todo lo que son paradigmas del viejo mundo estamos en un agujero de gusano aquellos seres humanos que en libre albedrío quieran atravesar el agujero de gusano cómodamente con mucha seguridad con mucho control muy apegado a los paradigmas de tercera dimensión del viejo mundo están en su absoluto derecho ahora bien que sepan que lo que le espera es un enorme traqueteo enorme a los seres humanos en cambio que se liberen de tantas tonterías que han sido nuestra forma de vida durante miles de años pero que se ha acabado aquellos seres humanos que se liberen de tantas comodidades de tantas seguridades de tantas programaciones de tantos controles de tantos miedos de tantas culpas de tantos karmas esos seres humanos van a vivir el tránsito en armonía comprendiendo perfectamente lo que está pasando y como Judith Foster cuando ya por fin se quita de tantos líos disfrutando del viaje que es lo que ella hace disfrutar de una percepción de la creación maravillosa viendo mundos viendo galaxias y viendo finalmente como os comentaba al principio el rostro de Dios que es lo que los seres humanos que transiten en el agujero de gusano dejando a un lado todo lo que son esos paradigmas antiguos y vayan fluyendo con confianza en el nuevo mundo esos seres humanos van a ver al Dios que hay en cada uno y van a ver al Dios que hay en todo esos seres humanos van también a percibir algo tan hermoso como lo que realmente somos y lo que realmente somos se puede denominar de muchas maneras ninguna tan atinada como amor ninguna tan atinada como amor eso es lo que somos y esos seres humanos no van a amar a la gente no van a amar a la gente porque amar lo hacía el del bricolaje cuando se es amor no se ama es que se es amor punto es que no se puede hacer otra cosa que ser lo que se es no es un acto de voluntad amo no, no, no es que es la expresión natural de lo que eres no habrá ni siquiera ese elemento egoico de yo amo de amo incondicionalmente amo no, no ni siquiera habrá ese elemento egoico simplemente te darás cuenta de que Dios es yo de que yo soy amor y de forma natural vivo como lo que soy amor y en confluencia con ver el rostro de Dios y vivir como lo que somos amor se producirá algo también esplendoroso comprobar que la felicidad es nuestro estado natural que no tenemos que buscarla fuera que en el viejo mundo se nos ha enseñado a buscar la felicidad fuera y eso ha formado parte del proceso ha formado parte de un invierno conciencial que ha sido maravilloso porque la primavera que estamos ya empezando a darnos cuenta a vivir va a ser radiante porque ha habido un invierno como tienen que ser los inviernos duro y en ese proceso de invierno hemos buscado fuera lo que tenemos dentro y la felicidad la hemos buscado fuera hemos buscado nuestro cuidado muy pendiente de nosotros mismos muy pendiente de nuestra seguridad muy pendiente de nuestro bienestar hemos buscado nuestro contento situaciones hechos circunstancias acontecimientos que nos llenen de contento que nos llenen de alegría no nos hemos querido dar cuenta de que muchas veces buscamos el contento porque estamos huyendo del sufrimiento y por eso estamos buscando fuera un contento porque estamos huyendo de un sufrimiento que nos negamos a reconocer que tenemos dentro y de tanto buscar el cuidado de tanto buscar el contento lo único que hemos conseguido es un proceso conciencial maravilloso pero muy enredoso a su vez ha llegado el momento de liberarnos de todo esto como decía San Juan de la Cruz dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado Indiana John con su puente San Juan de la Cruz con sus azucenas me da igual pero dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado y dándonos cuenta también como nos dijo Buda de que nuestro contento es el origen del dolor de mi vida del dolor de los demás y del dolor del mundo que cuando buscamos el contento fuera estamos precipitando cosas estamos realizando actuaciones que finalmente distorsionan y originan dolor a nosotros mismos y sobre todo a los demás en esa búsqueda del contento lo que vamos a percibir es que la felicidad es nuestro estado natural y que me da igual que me cuelguen boca arriba o boca abajo que tenga trabajo o no trabajo que las relaciones con mi pareja sigan o se hayan difuminado la felicidad es otra cosa la felicidad va unida a nuestra condición divina y a nuestra condición de amor y ver el rostro de Dios ser lo que somos amor y percibir que la felicidad es nuestro estado natural es la gran noticia de lo que nos espera al otro lado de la puerta lo compartí ayer con unos amigos lo que hay más allá de la puerta hay que afrontarlo con confianza no nos empeñemos en averiguar con mucho detalle lo que hay allí confiemos vamos a pasar la puerta y confiemos si podemos estar seguros de que veremos el rostro de Dios de que seremos lo que somos amor y de que comprobaremos que la felicidad es nuestro estado natural a partir de ahí confianza confianza en la providencia divina que es nuestro ser interior en acción confianza en la vida en la vida por favor y la vida es el aquí y ahora que nadie olvide que todo esto de las causas excepto de la dinámica conciencial que explicaba hace ya un buen rato finalmente donde el juego se sitúa es en el aquí y ahora solo en el aquí y ahora y que en el aquí y ahora se genera nuestra actitud ante la vida en el aquí y ahora muchas teorías muchos vídeos muchas charlas pero finalmente el juego se juega en el aquí y ahora ante cada acontecimiento estímulo de nuestro día a día me da igual que sea muy importante o una tontería ahí es donde se juega el juego lo único que tenemos que hacer es mantenernos en la frecuencia de lo que somos amor punto y en el aquí y ahora y en su despliegue en el momento presente en el día a día que nuestra actitud siempre sea coherente con lo que somos con amor cuando nos fijamos en nuestro día a día tenemos que reconocer reconozcámoslo que ante los estímulos de la vida la persona que nos encontramos por la mañana en el ascensor la persona que nos pisa por la calle cuando nos damos un paseo por las ramblas la persona que no respeta un paso de cebra por el que vamos a pasar o la cantidad de personas que hacen cosas maravillosas con nosotros en toda esa gama tremenda de sucesos en el día a día vamos a reconocer que en muchas ocasiones la actitud con la que afrontamos en cada momento en cada instante ese hecho no es una actitud de amor sino que es una actitud a la defensiva de instinto de conservación de complejo de inferioridad de ofuscación ante la vida el percibir por ejemplo que el que nos pisa no es que nos quiera pisar sino que no ha pisado sin darse cuenta y por tanto no es una persona a la que tengamos que insultar sino que es alguien que una vez que yo he sentido el pisotón la actitud que se genera en mi interior es la de volverme hacia ella para ayudarla no vaya a ser que debido al tropezón conmigo se vaya al suelo porque si alguien me piensa que se ha tropezado conmigo no voy a pensar que ha venido como si fuera el delantero el defensa central de un equipo muy famoso que se dedica a dar caña a diestro y siniestro no 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 ha venido se ha tropezado conmigo involuntariamente y cuando yo siento el pisotón y punto lo que de mi corazón sale es ayudarla para no vaya a ser que el tropezón se vaya a caer ¿verdad? la vida el juego está ahí no está en otra cosa no está en grandes teorías no está en grandes lucubraciones cuando te encuentras con una persona en el ascensor ante cualquier acontecimiento ¿cómo actúas? la actitud se genera en lo que a mí me gusta llamar el espacio sagrado de libertad que es el aquí y ahora hay muchos seres humanos que la actitud que generan de instante en instante en ese espacio sagrado de libertad que es el aquí y ahora es de pelea con la vida siempre una interpretación negativa de las cosas este me quiere pisar este me quiere atropellar este no sé cuánto esta no sé qué y de esa acumulación de instante en instante la vida entera termina siendo una pelea con la vida cuando hablo tanto de eliminar miedos karmas culpas siempre pongo un mismo ejemplo imaginaros que detrás mía está la pizarra de toda mi cadena de vida en el plano humano no habría con esa pared no habría suficiente espacio como para llenar mis karmas mis culpas mis miedos mis autolimitaciones mentales mis recelos mis complejos necesitaría multitud de paredes como esa para llenar todo lo que yo he ido ahí metiendo en mi cadena de vidas pues bien la sensacional noticia es que eso ahora se diluye se ha acabado todo ese tipo de cosas han sido instrumentos para nuestro proceso fijaros todo ha sido un por qué y un para qué que nos ha ayudado en nuestro proceso y eso ya ha acabado y esta pizarra se está diluyendo se ha borrado en la pizarra de las culpas de los karmas de los miedos de cada uno solamente se mantendrán aquello que cada uno quiera que se mantenga porque todo está dirigido a que se borre que nos centremos en nuestra frecuencia de amor y que vivamos en el aquí y ahora generando en el aquí y ahora con confianza lo que somos que es amor y se acabó vida sencilla compartir mucho dar sabiendo sabiendo que dando además se recibe lo cual no significa que demos para recibir sino que damos porque es lo que sale de nosotros porque es lo que somos precisamente amor dejo aquí lo que es mi intervención entramos ahora en el coloquio yo lo que os pediría es pitos como siempre digo lo que queráis aplausos ninguno después al final cuando terminemos el coloquio a mí me encanta abrazarme con vosotros y con vosotras siempre me encanta abrazarme entonces cuanto me queráis dar abrazo lo agradeceré mucho los aplausos forman parte de las pautas y los paradigmas del viejo mundo vamos a abrazarnos vamos a conectarnos no solamente como estamos aquí ahora energéticamente sino físicamente pero antes antes vamos a desarrollar un coloquio ¿quién se atreve a romper el fuego? venga yo ahora lo último que has dicho lo de las puertas cuando se abren las puertas cuando se abren las puertas mi pregunta es un poco mi debate es las puertas se abren ¿cuál está entrando y saliendo? pregunto mayormente no lo digo porque yo ya estoy haciendo cola porque yo ya estoy allí la fileta el tema es por la gente que se queda aquí que tú quieres que sabes que tienes que respetar su elección para ver si le puede chuchar un pelito más cosas muchas gracias gracias había otra persona que ha levantado la mano yo quería saber si de este tema que has estado hablando hoy tienes algún tipo el físico el papel muy bien más cosas venga vamos delante atrás venga yo quería saber si para pasar a cuarta es necesaria una muerte física ADL ¿eso qué es? ADN ADN más cosas ya venía crónica 3 de Amalón Dios mío yo no me acuerdo de los capítulos bueno pongo aquí Avalón y ahora lo aclaramos Merlín 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 es el 3 que te ha dicho Avalón ah vale vale o sea que queréis que hablemos de Merlín exactamente el crónica 3 es Merlín muy bien sí hola no tengo muy claro si es realmente necesario cambiar el mundo externo porque parece siempre que tenemos una necesidad de cambiar el mundo externo y es como me parece que queremos tener como un protagonismo en eso también me parece una vieja forma mental ¿no? de funcionar perfecto muchas gracias muy oportuno sobre el tema de que todo es como una mochila que esto según dice pues nos dispone a lograr comunicaciones distintas ¿no? entonces yo os pregunto y tiene cierto sentido porque si traemos pues daños o aciertos de otras vidas si es que existe pues que por eso hay vidas tan distintas porque la injusticia entonces la entendemos mejor ¿no? hay más entonces según me ha parecido entender por lo que tú dices parece como que ahora con este gran cambio pues como si hubiese se puso a producir una amnistía así general perfecto muchas gracias yo me he quedado preocupada con el anticristo porque esto es lo inmediato o sea sí que vendrá una época muy buena pero lo primero que va a venir va a ser duro muy bien quiero saber tu opinión dentro de todas estas preguntas ¿dónde marcarías a los ángeles? arriba si hablamos del anticristo también habría que desarrollar el tema del apocalipsis ¿no? apocalipsis now una pregunta cuando has hablado sobre que nosotros somos responsables cuando conocemos a alguien que esa persona es negativa y nos afecta también ha puesto ejemplo a la persona pueden ser también por ejemplo a las enfermedades si no son una enfermedad o algo muy bien muchas gracias sí todo el tema este de los pies y las cosechas tengo que ver con todo esto que estás contando venga venga repite hubo una parte que nosotros centraste un poco en la crisis porque eso es una cosa un poco mental también es decir si vamos a otra parte del mundo ellos no están percibiendo ninguna crisis yo hablo con gente de otras partes del mundo y el discurso allí este no no existe es decir ahí creo que es una prueba más de que nosotros modelamos eso perfecto perfecto has hablado de atravesar las puertas ¿podrías precisar un poco más que es necesario para atravesar esa puerta? perfecto yo lo que quería preguntar en lo que han hecho referencia a lo de la unidad del anticristo o lo del apocalipsis que está unido y que es una realidad no sería una realidad de tercera dimensión o sea que si tú traspasas la puerta y es una cuarta dimensión en una dimensión no puede existir una una realidad de sufrimiento porque estás hablando de un floregimiento entonces en una cuarta dimensión ya no tendría la vida lo que sería un apocalipsis o un concepto mental del anticristo perfecto está muy claro venga venga todas las personas que por ejemplo no están en contacto con tus charlas o con otras charlas o con estos círculos y son gente sencilla y buena y no sé plantear estas cosas van a ser las subidas por esta puerta o hay que hacer no no espera hay que ser una persona especialmente especial o sentir algo especial o hacer para que surja esto o sea yo puedo estar tranquila en mi casa y me puede pasar o tengo que estar dedicada a lo del día perfecto que bien muchas gracias yo no sé si se le acaban entendiendo bien pero me apareció hoy en un momento que tú decías que lo que nos sucedía no se ha sido capturado bien era en todo momento perfecto entonces mi duda surgía si yo tengo una decisión no puedo acabar justificando elija lo que elija será siempre perfecto y pierde un poco en mi caso la capacidad de decir que elijo muy bien tenemos suficiente ya si el apocalipsis o sea si nosotros vamos creando la realidad estamos trayendo José Güell por ¿cómo es que el apocalipsis por ejemplo ya está escrito? ¿cómo es que perdona? el apocalipsis ya está escrito si nosotros vamos vamos a ir las realidades a este a este plan entre todos muy bien sobre el apocalipsis también ¿no crees que el apocalipsis se parece el dios del apocalipsis o del dios que se habla se parece demasiado al del génesis y nada Jesús espero entender mi letra después bueno pues si os parece entramos ya en materia ¿no? voy a intentar no voy a ni mucho menos hacer la intervención porque voy a seguir un orden lógicamente conforme habéis ido exponiendo no voy a hacer ni el orden de vuestras palabras ni lo voy a reordenar por importancia que nadie entienda que voy a empezar hablando de lo menos importante y pasaré a lo más importante no es eso simplemente temas que yo intuyo que lo que podemos compartir es rápido entre comillas y voy a ir dejando para el final lo que quizás requiere un poquito más de tiempo y ya dedicarle a esa parte final el tiempo que dispongamos en función también de lo que la organización nos pueda decir lo que podemos despachar entre comillas más rápido hablando en broma el tema del libro ah perdón esto de soltar el carga tiene esos problemas por empezar por lo más más tontón entre comillas el tema del libro yo tuve un proceso de enfermedad hace un año y medio ya más de un año y medio desde que ese proceso de enfermedad concluyo el proceso conciencial de expansión con mi altibajo lógicamente llegó un momento determinante que para mí fue un renacimiento y tras ese renacimiento no soy capaz de escribir y cuando digo que no soy capaz de escribir es que no soy capaz de escribir eso significa que cuando programo escribir algo me pongo delante del ordenador y lo que he hecho siempre en toda mi vida que empezar a redactar los dedos se me bloquean no soy capaz de escribir eso sí cuando en meditación que para mí es meditación en silencio donde no busco nada ni quiero saber nada y es un encuentro con nuestra divinidad más profunda en estado de inquietud a veces recibo informaciones mi experiencia me ha enseñado que esas informaciones las puedo verter en ordenador con una inusitada rapidez todo lo que estoy compartiendo desde que interiormente supe que tenía que compartirlo todo lo que estoy compartiendo con tanta gente en tantos sitios son todos consecuencias del proceso de meditación lo digo y es verdad yo leo muy poco ve muy pocos vídeos no voy a conferencias y todo es proceso de meditación mucha meditación mucha meditación y en la meditación hay de vez en cuando mucha descarga de información y esa descarga de información es la que comparto con vosotras y con vosotros en charlas como la de hoy etcétera etcétera pero si yo quiero escribir un libro no soy capaz como yo intente ahora todo lo que yo estoy hablando ponerme yo delante del ordenador reordenarlo compaginarlo lo que digo en Barcelona con lo que estoy diciendo yo que sé en Gijón y ahora la idea que aquí se ha desarrollado la uno con la que se ha desarrollado yo eso no soy capaz de hacerlo por tanto yo no me he planteado eso tu pregunta viene como anillo al dedo porque el jueves de la semana pasada es decir hace 10 días aproximadamente si sentí en mi interior que ese texto o sea que todo lo que se está compartiendo en charla va a tener un texto y a los 3 días me llamó una persona diciéndome que o dando mis indicaciones de la transcripción del texto entonces se ha puesto en marcha un proceso por el que todas las charlas se van a transcribir a texto yo no sé eso si va a tener como formato un libro no lo sé no lo sé porque es que yo mismo no me esperaba la transcripción hace escasamente 10 días en cualquier caso lo que comparto también con con sinceridad es que las palabras el formato libro le falta la vibración de la voz y no sé yo creo intuyo que hay cosas que estamos compartiendo donde la voz es necesaria más allá de que también hay personas que el tener el texto en sus manos les sirve para repasarlo incluso para interiorizarlo de otra manera en cualquier caso ese texto existe ese texto como todas las cosas que tantas personas venimos haciendo va a ser absolutamente gratuito no tiene ninguna clave de lucro será distribuido y difundido abiertamente por todos los canales que haya y bueno me imagino que a través de ahí pues el texto te llegará a ti no te preocupes porque hay una persona que lo hace que la providencia ha puesto ahí y hay una persona que desde la primera que no perdón desde la de la de mayo del año pasado en Alcoy a la esta de Barcelona toda la va a transcribir muchas gracias no obstante el libro de las crónicas de Avalon libro no publicado nunca fueron una serie de crónicas que yo fui escribiendo cuando aquí se hablaba de la crónica 3 y del tema de Merlin son unos textos que yo fui escribiendo antes del proceso de enfermedad si no no hubiera podido escribirlo en el tema de Avalon es algo tan loco como sencillo yo fui invitado a vivir en Avalon los que seguís el blog aquellos que me habéis pedido las crónicas que se distribuyen gratuitamente sabéis de primera mano cómo fue una causalidad un encuentro con una persona en Finisterre que terminó siendo un hada y esa persona me invita a visitar Avalon en aquellos momentos teorías como la del desdoblamiento del tiempo para mí eran simplemente no estaban en mi en mi horizonte conciencial yo ya he aprendido como el desdoblamiento del tiempo no es una quimera sino que eso que nos está diciendo ya la ciencia es una realidad que viviendo aquí un segundo pueden ser muchos días en el otro plano que una estancia en otras dimensiones pueden ser allí meses lo que aquí son pocos minutos que con un proceso de recogimiento de una hora en tu domicilio puede tener experiencias físicas en otros planos dimensionales de muchos meses e incluso de años yo todo eso lo he ido aprendiendo de la mano de la maravillosa entidad que me invitó a visitar Avalon y eso ¿por qué me ocurre a mí? pues yo no lo sé ni me lo he planteado siquiera porque yo estoy convencido que este tipo de cosas nos están pasando a todos pero claro cada uno tiene su formato cada uno tiene sus circunstancias generadas por uno mismo en su realidad pero estamos todos teniendo muchísimos seres humanos estamos teniendo estas percepciones que yo llamo interdimensionales entonces en el caso de Avalon pues yo tuve la ocasión de conocer Avalon y tuve la ocasión de conocer a la cantidad de seres que desde el punto de vista de mitología de leyenda nos ha llegado y que existen y que son energías y que son entidades que viven energéticamente en otros planos concienciales mucho más sutiles y uno de ellos es el célebre Merlin Merlin es un ser vivo es un ser viviente es una energía es una vibración que no es de este plano dimensional que por cierto según él me dijo lo fue porque él nació como humano pero cambió su clave vibracional hace ya muchísimo tiempo que es lo que también y fundamentalmente ellos me enseñaron digo el núcleo duro porque las clónicas son vamos creo yo que son divertidas son muchas experiencias mucha gente la descripción de la isla el oponopono enseñado por Morgana que es todo un lujazo escuchárselo en su boca pero más allá de todo eso incluso la última capítulo que es el encuentro con el ser interterreno que no llego a escribir el capítulo 14 porque se produce el encuentro con el ser interterreno pero en este plano físico y eso hace que tuviera un proceso de enfermedad que generó en una bendición hablaremos ahora de ello la enfermedad como bendición permitidme que comparta más que mucha farfolla por más que sea interesante el núcleo duro de su mensaje y tiene que ver mucho con algo que hablaremos dentro de unos minutos con el tema de los ángeles el convencimiento absoluto de que todos somos ángeles todos todos de que como ángeles estamos aquí encarnados en el plano humano por un por qué y por un para qué del que vamos a hablar ahora que cuando nos encarnamos en el plano humano antes de encarnarnos sabemos que aquí se produce el gran olvido es decir que al encarnarse en esta dimensión con su densidad con su magnetismo se produce el olvido el gran olvido de lo que somos y que es nuestra dinámica conciencial nuestras experiencias concienciales las que nos van posibilitando el recuerdo que es lo que estamos ahora ya en el recuerdo pues bien para ayudarnos al recuerdo nosotros mismos en los otros planos hemos generado como el cuento este de niños tan famosos donde para cuando se meten en el bosque para volver al hogar para volver a casa van poniendo mijitas de pan nosotros en el otro plano nos hemos puesto una especie de miguita de pan en el camino esas miguitas en el camino son de distintas formas una de ellas con muchas plasmaciones es la geometría sagrada la geometría sagrada es proyección de otros planos a estos mejor dicho perdón a este plano y con esa geometría sagrada activar recuerdos de lo que realmente somos eso nos pasa con la mercada eso nos pasa con muchísimas figuras geométricas que despiertan en nosotros una conciencia dentro de esas trocitos de pan dentro de esas cosas que proyectamos desde otros planos a este para ayudar están los círculos de cosechas los círculos de cosechas son proyecciones desde otros planos dimensionales para ayudarnos al recuerdo en el caso concreto en lo que yo conozco y no tienen por qué ser los únicos de las proyecciones de los círculos de cosechas que están ocupando unos seres de luz muy especiales que son los arturianos son seres de cuarta y de quinta dimensión procedentes del mundo de Arturo que son los que están realizando los círculos de cosechas desde hace mucho tiempo ¿con qué objetivo? con el objetivo de ayudar a nuestros recuerdos esos círculos de cosechas siempre siempre tienen un contenido geométrico a veces se complementa con otras cosas a veces con dibujos pero fundamentalmente son plasmaciones de geometría sagrada que aunque nos parezca increíble cuando la vemos reproducida en un libro o en una foto en internet despierta cosas en nuestro interior no tenemos conciencia pero están activando cosas en nuestro interior pues bien en este contexto de geometría sagrada de círculos de cosecha de tantas y tantas cosas maravillosas están los denominados arquetipos interdimensionales todos nosotros ahora hablaremos del ADN todos nosotros estamos impresos de una serie de arquetipos interdimensionales están todos ahí en nuestra memoria trascendente esos arquetipos dimensionales se corresponden a figuras a personajes e incluso a situaciones y hechos de todas las culturas del planeta tierra de todos los tiempos los recordemos o no los recordemos ahí está el recuerdo de Krishna como está el recuerdo de Buda está el recuerdo de los avatares en los que pueden estar ahora mismo en el día a día en cuanto a convencimiento en la India están los personajes sagrados que han aparecido en todas las culturas espirituales y cantidad de figuras entre comillas mitológicas que han aparecido también a lo largo de la historia de la humanidad y lo que me enseñó Morgana y lo que me enseñó Merlin es que en la medida en que el proceso conciencial de cada uno va recordando esos arquetipos se van activando y cada cual va activando el arquetipo en coherencia con su propio proceso de despertar con su propio proceso de expansión conciencial me decía por ejemplo Morgana cuando la energía femenina empieza a despertarse en un ser humano cuando esa fuerza que supone lo femenino creativa intuitiva inspirativa cuando eso se va despertando inevitablemente en la persona en la que eso se produce se despierta un arquetipo conciencial ligado a energía femenina que por cierto son muchos unos o unas en este caso son fundamentalmente mujeres pero no tienen por qué ser mujeres porque también los hombres podemos despertar nuestros arquetipos vamos y haríamos muy bien en despertar nuestros arquetipos dimensionales femeninos algunas y algunos lo verán en Morgana pero otros lo verán en tantas figuras de mujeres que como arquetipo tenemos metido en nuestra memoria trascendente habrá quien lo interprete en clave Mariana habrá quien lo interprete en clave de María Magdalena desde el punto de vista de cultura cristiana pero da igual otras personas se despertarán arquetipos en otras claves culturales distintas pero siempre asociados a los elementos energéticos que están despertando en el tema de Merlín que me preguntabais Merlín existe pero es a su vez un arquetipo que llevamos dentro y el arquetipo de Merlín se le despierta se le activa a las personas que empiezan a manejar las energías no solamente a ellas o mejor dicho a personas que manejan energías se les pueden despertar otros arquetipos pero hay un arquetipo que es muy frecuente que es el arquetipo de Merlín porque Merlín es un gran manejador de energías y sobre todo energías muy potentes de la naturaleza Merlín es capaz y no es broma de mover los vientos de crear una tempestad o de calmarla es capaz de conseguir un cielo nuboso o despejarlo absolutamente y que hay un sol radiante tiene una gran capacidad de movilización energética pues bien muchos seres humanos que empiezan a despertar conciencialmente esas capacidades en meditación en visualización en encuentros que parecen casuales pero no son casuales son causales aparece la figura de Merlín porque se empieza a despertar como arquetipo en el interior entonces todos esos mundos son mundos multidimensionales que existen y que están ahí pero que no olvidemos que también lo tenemos dentro y que lo vamos despertando como arquetipo en la medida en que nuestro proceso conciencial lo vamos activando son arquetipos durmientes que activamos en función de nuestro primer proceso ya que hemos hablado del tema de la enfermedad comentaba el compañero en nuestro proceso conciencial las intersecciones concienciales las personas que aparecen aparecen porque las necesitamos para crear nuestra realidad nos ayuden directamente o indirectamente ¿qué pasa con la enfermedad? exactamente lo mismo todas las enfermedades todas todas aparecen en la vida con un para qué todas sin excepción todas tienen su para qué ese para qué solo se puede ilucidar si la enfermedad se acepta solo con la aceptación se puede sentir el para qué de la enfermedad en mi caso la tontería fue mayúscula una caída con una fractura de peronés haciendo senderismo que genera la fractura de peronés un trombo que me sube por la arena femoral y me impacta con un infarto pulmonar infarto pulmonar del que yo no me di cuenta vamos me di cuenta pero no le hago caso si hubiera sido en el izquierdo a lo mejor le hago caso al ser en el derecho no le hago caso que cuando le hago caso porque empiezo a sangrar salvajemente a las 72 horas tiene un mal diagnóstico médico que creen que una neumonía me mandan a casa y ahí ya la salida de sangre fue masiva y cuando yo entro en la UCI estoy ya yendo al otro barrio bien cualquier enfermedad como la mía es una bendición una pura bendición yo a la enfermedad que tuve que me tuvo 10 meses de baja laboral que me llevó a vivir una experiencia de tránsito todo es agradecimiento y todo es el entendimiento de que es una pura bendición y todas las enfermedades tienen un para qué normalmente las enfermedades son señales que nos ayudan a reorientar nuestro camino reorientar nuestra vida porque todos tenemos un propósito de vida todos y ese propósito de vida nuestro pequeño yo el del bricolaje hay muchas veces que lo distorsiona que no quiere enterarse y nos encaminamos por sendas distintas y hay muchas señales en la vida para que como la amiguita de pan reconduzcamos nuestro camino y la vida nos da susurros señales que son como caricias como susurros para que nos alineemos con nuestro propósito de vida pero si no nos alineamos nuestro ser interior de los susurros empieza a dar gritos y la enfermedad es una forma ya más estridente de ayudarnos a reencontrarnos con nuestro propósito de vida y por tanto también la enfermedad tiene un paraqué en nuestro proceso consciencial yendo a temas que están ya más ligados con con el proceso de cambio muerte física y ADN lo podemos ligar los dos en el momento actual estamos ya mutando nuestro ADN ya lo estamos mutando el proceso de mutación no es el mismo en todos los seres humanos y el proceso de mutación podrá activarse enormemente y completarse por muchos seres humanos en el escenario que he descrito durante la charla y el que no me voy a detener ahora otra vez en relación al 21 de diciembre todos estamos cambiando el ADN nuestro ADN lo empezamos ya a percibir es maravilloso no solamente están las claves de nuestra biología física sino que en nuestro ADN está todo 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 la creación entera íntegra está en el ADN de cada uno el ADN de cada uno está desparramado por nuestros 100 billones de células concretamente nuestro ADN está presente en cada una de esos 100 billones de células a través de 100.000 genes 100.000 genes en cada célula es decir la información genética por tanto se mide en trillones 100.000 genes en cada una de las 100 billones de células pues bien en nuestro ADN está todo está la herencia de nuestros padres de nuestros abuelos y como me habría escuchado en más de una conferencia aquí no voy a hacer lo mismo porque entonces nos va el tiempo del coloquio en ese recordatorio pero por favor tirar del ADN físico para empezar solo del físico solo del físico tirar de vuestro ADN físico para atrás dale a la moviola abuelos bisabuelos tatarabuelos sin solución de continuidad sin ruptura ese ADN de mi tatarabuelo ha llegado a mi sin ruptura si hubiera habido una ruptura ya no hubiera llegado a mi si mi tatarabuelo no hubiera tenido hijos ya no hubiera llegado a mi ha llegado a mi porque permanentemente sin solución de continuidad sin ruptura hay una cadena que ha traído el ADN hasta a mi y yo por cierto eso le he pasado a mis hijos dicho coloquialmente mi ADN vivió en la Edad Media y el vuestro pero si seguimos tirando de la moviola nuestro ADN vivió en la época de Jesús no sé si en Palestina o en la Conchinchina pero vivió en la época de Jesús es imposible que nuestro ADN no esté con nosotros si no hubiera vivido en la época de Jesús pero seguimos dándole a la moviola y es que el ADN que tenemos los seres humanos viene de antes de los prehomínidos y de formas de vida que hubo mucho antes en el planeta Tierra si uno coge una enciclopedia nos dicen que las primeras formas de vida de las que procede nuestro ADN son seres pluricelulares y unicelulares que surgen en el agua ahí sin solución de continuidad hace unos cuatro mil millones de años ese ADN que está en vosotros y en mí viene de ahí sin ruptura sin ruptura pero claro el agua eso ya no lo dice hoy la ciencia la Tierra era Tierra al principio el nombre de Tierra no se correspondía a la realidad del planeta que es un setenta y tantos por ciento agua pero la Tierra hace cuatro mil años tres mil y pico de millones de años era roca era una roca no había agua ¿cómo llega el agua a la Tierra? pues del espacio exterior asteroides cometas que como sabéis tienen su parte fundamental es una gran cola helada que conforme van impactando con la Tierra a lo largo de millones y millones de años van generando poco a poco una capa de agua y esa capa de agua poco a poco va generando el ciclo de la vida la evaporización la atmósfera la lluvia y eso va haciendo que a lo largo de miles de millones de años el agua tenga la presencia que tiene hoy en nuestro planeta pero originalmente ese agua de donde surgen los seres unicelulares de los que viene nuestro ADN ese agua viene del espacio exterior cuando uno empieza a acotejar los tiempos nuestra galaxia tiene nuestro sistema solar perdón tiene cinco mil millones de años nuestra galaxia siete mil eso significa que todo lo que hay en nuestro sistema solar viene de otros sistemas solares de nuestra galaxia con lo que nuestro ADN procede de fuera de nuestro sistema solar pero es que nuestra galaxia tiene siete mil millones de años y el universo conocido trece mil millones de años eso significa que todo el ADN que hay en nuestra galaxia viene de otras galaxias de otras partes de nuestro universo y así podíamos seguir y seguir y a donde llegaríamos al mismo origen a la fuente inicial cuando hablamos de unidad y hablamos de unicidad no solamente desde el punto de vista espiritual del Dios que es cada uno de nosotros que por supuesto sino que desde el punto de vista físico nuestra realidad física es una nuestro ADN es el mismo pero es el mismo en el cosmos entero todos estamos unidos estamos formateados como queramos denominarlo por el mismo ADN estamos ligados con la fuente desde el principio incluso desde el punto de vista físico incluso desde el punto de vista físico pero en nuestro ADN también están los componentes sálmicos la memoria trascendente de todas las vidas que hemos vivido como seres humanos están nuestros componentes puramente divinales está nuestro Cristo interior todo está en el ADN y lo que vamos a hacer ahora es activarlo activarlo plenamente ya lo anunció por ejemplo hablando del Cristo interior ya lo anunció Pablo Betarso vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí que es lo que muchos seres humanos están haciendo ahora y van a hacer activar su Cristo interior activar la energía crística activar vida y amor amor y vida que es la esencia misma crística y eso no solamente es que esté fuera que lo está es que está dentro y no solo en nuestra dimensión espiritual es que tiene incluso una presencia en ese ADN tan maravilloso cuyas hebras simple y llanamente hasta ahora no la hemos podido activar porque hemos estado permitidme la expresión que parece broma pero no lo es estresados hemos estado muy tensos cuando la ciencia nos dice que hay dos hebras es simplemente porque la multitud de hebras están tan tensadas están tan tensionadas que parecen dos en la medida en que vamos adquiriendo armonía vamos viviendo en frecuencia de amor el ADN se va destensando pero radicalmente físicamente se va destensando y conforme se van destensando todas las hebras que tenemos se van activando componentes durmientes que nuestro ADN tiene y el proceso de metamorfosis de oruga en mariposa es la activación de todas nuestras hebras y de todos nuestros componentes que tenemos ahí que no nos tienen que inyectar es que ya los llevamos impresos ya los tenemos dentro y eso es el proceso maravilloso que estamos viviendo y vamos a vivir que es algo para yo lo digo en algunas charlas cuando uno empieza a percibir las cosas que estamos recordando a mí me entra gana a veces de como en el baloncesto pedir tiempo y decir oye necesito un siglo para llorar de alegría porque esto es tan maravilloso que cuando uno lo va recordando necesita oye vamos a parar la moviola vamos a parar el tiempo y voy a llorar de alegría de gozo durante 100 o 200 años hombre porque todo es maravilloso la maravilla del ADN y la maravilla de lo que somos la hablaremos ahora o lo intensificaremos con el tema de los ángeles pero se ha planteado antes lo de la muerte física muy sencillo miradme por favor y mirándome a mí miradme a cualquiera de vosotros vamos a suponer que cualquiera de vosotros que puedo ser yo en nuestro proceso en nuestra evolución sentimos con claridad que en el aquí y ahora se está produciendo nuestro cambio interior que estamos activando nuestro ADN que vamos a ser capaces de sintonizar con todo lo que viene de fuera con todo el proceso de cambio con esas vitaminas con esos cambios cíclicos que en nuestro interior ya empezamos a sentir que esos tres días de recogimiento de sentimiento de unión con el planeta tierra en su cambio vibracional lo vamos a experienciar bueno pues entre los interrogantes que tenemos para el día después es cuando despertemos nuestro ADN la muerte física deja de existir deja de existir porque tenemos todas las capacidades en nuestro ADN de regeneración la muerte física deja de ser necesaria la muerte física ha sido necesaria solamente para nuestro proceso conciencial hemos necesitado morir porque en la circunstancia del invierno conciencial necesitábamos durante un tiempo estar fuera en el tiempo de tránsito entre vida y vida estamos fuera del plano humano y lo hemos necesitado en el momento en el que hacemos la metamorfosis la muerte física deja de ser necesaria y dice la compañera que lo preguntaba pero entonces no vamos a morir las personas que hagan la metamorfosis no van a morir la respuesta la va a tener cada uno miradme a mí miradme a vosotros sois capaces interiormente de corazón no un tema ahí de mente de corazón de daros cuenta de que no es necesario morir de que la muerte es una ficción de que tenemos todos los ingredientes en nuestros organismos para vivir siempre porque aquel que de corazón lo sienta no va a necesitar más la muerte física no obstante puede haber seres humanos que haciendo la metamorfosis lleguen a lo que yo llamo la última frontera y esa última frontera es precisamente el darse cuenta y el interiorizar de que ya no es necesaria la muerte física y esa última frontera va a haber seres humanos que no la van a asimilar y entonces por decisión interior van a fallecer no digo que ni de cataclismo ni de muerte trágica de muerte natural van a fallecer para volver a encarnarse ya con el cambio realizado pero no es necesaria la muerte física para que se plasme el cambio solo si seguimos todavía en nuestra autolimitación mental de que la muerte física es imposible evitarla seguiremos necesitando la muerte física pero si también nos liberamos de esa necesidad la muerte física ha dejado de ser necesaria para las personas valga el símil nuevamente que se transformen en mariposas no es necesaria la muerte física la el tema de puerta puerta que si la puerta se abre lo paso que si no lo paso y el tema de la gente cercana el cambio vibracional no tiene reversión el cambio vibracional no es reversible es decir si yo estoy vibrando en clave mi y paso a vibrar en clave fa yo no puedo volver a vibrar en clave mi por tanto no hay posibilidad de reversión con relación a los seres queridos ¿cómo ayudo entonces a los seres queridos? la familia yo tengo una la que quiero mucho la familia es la familia universal y también eso también eso de una vez tenemos que meterlo dentro nuestra familia es la universal nuestra familia no es la unidad familiar de la pareja y de los niños no es eso no es eso y eso no es una mala noticia permitidme la expresión es una gran noticia nuestra familia es la familia universal en la que todos también nuestros seres queridos están unidos también ellos pero no solo ellos sino todos claro quien siga percibiendo lo de la familia como unidad familiar no es ni bueno ni malo está en su proceso y en su evolución pero eso no se corresponde a la realidad simplemente eso se corresponde a la realidad de tercera dimensión pero no se corresponde a la realidad en cualquier caso incluso pensando en esos seres queridos lo he comentado durante la charla la mejor forma de ocuparnos que no de preocuparnos al respecto es siendo lo que somos se acabó y cuando hablamos de cambiar dimensionalmente no se trata de irnos repito aquellos que necesiten morir porque todavía sigan con el cliché de que la muerte física es necesaria para hacer el cambio pues bueno tendrán que vivir la experiencia de una muerte física pero no es necesario y no vamos a vivir una ida no nos vamos a ningún sitio es una venida es el cielo permitirme la expresión el que viene a la tierra no es que la tierra se vaya al cielo la tierra cambia su vibración nosotros cambiamos nuestra vibración y es una venida no nos vamos no nos vamos al contrario las personas que cambien su vibración van a ser las que realmente estén unidas a la vida de la tierra porque el planeta tierra habrá cambiado su vibración entonces no nos vamos entonces si no nos vamos esto que significa que vamos a seguir viviendo en nuestra casa pues mira es que yo no lo sé ni quiero entrar en ese tipo de especulaciones mentales lo que yo sé es que si hago el cambio yo no me voy salvo que por las razones que sea sienta la necesidad de morir físicamente porque es la única forma de eliminar determinadas cosas que si no no voy a ser capaz de eliminar pero por mi autolimitación y no por otras cosas pero no es necesario irse a ningún sitio con lo que tal como yo lo barrunto nuestros seres queridos van a seguir con nosotros y nosotros con nuestros seres queridos eso sí nuestra percepción de la realidad va a ser distinta y esos seres queridos que van a seguir siendo seres queridos los vamos a contemplar dentro de un ámbito donde somos amor y donde todos estamos unidos lo cual norma ni un ápice el cariño y el amor que le tengo también a los seres queridos y con relación a los seres queridos coherencia coherencia insisto no discursos vamos a ver mis hijos que además ya son mayorcitos entre 23 y 28 años yo tengo dos varones y una hembra yo con mis hijos hombre no es que no hable de estas cosas pero hablo muy poco de estas cosas es que no es necesario que yo hable con mis hijos de estas cosas es que mis hijos me ven a mí punto yo que necesito de darle discurso a mis hijos en casa ellos saben como yo vivo mejor que nadie en primera persona ellos saben como actúo ellos saben como me comporto ellos saben cuáles son mis prioridades mis preferencias mis pautas de vida yo que le voy a contar a mis hijos de palabras que le voy a contar yo a ellos que cosa más absurda para que necesitan mis hijos ver un vídeo donde yo esté hablando que cosas más ridículas ellos tienen la prueba del 9 delante ellos me tienen a mí entonces yo puedo decir lo más maravilloso del mundo lo más extrafalario del mundo y da igual lo único importante es como yo soy con ellos que como me tienen todos los días saben perfectamente como soy entonces no nos preocupemos tanto de hablar de que tienen que pensar como nosotros de que tienen que reflexionar como nosotros no, no que como tenga que fluir en su proceso interior y con la gente que está cercana no nos preocupemos simplemente seamos lo que somos hay por ahí una parábola muy bonita de los evangelios con el tema del celemín con el tema de de la lucecita que decía Jesús hombre no no dejéis la luz escondida bajo la mesa ponedlo encima de la mesa es lo que tenemos que hacer nuestra luz ponedla encima de la mesa pero esa luz no necesitará discurso simplemente es la luz encima de la mesa ya está pero por favor vamos a ser la luz encima de la mesa porque a veces pensamos que somos una luz y realmente la luz que desprendemos es mucho más mental que real entonces vamos a llenarnos de luz y vamos a ponerla encima de la mesa y desde luego nuestros seres queridos por supuesto que van a ver esa luz y la van a sentir sin necesidad de discursos y sin necesidad de palabras y con enorme aceptación a los procesos de cada uno ahora vamos a hablar bastante en este tramo final de aceptación por tanto no hay entrada salida el cambio vibracional es irreversible pero el cambio vibracional no significa que nos vayamos es que seguimos aquí hemos hablado del ADN hemos hablado de la muerte física un tema muy importante que ha planteado una compañera y la gente que no va a conferencias la gente que no le libro es un tema muy importante pero la propia persona que estaba ¿has sido tú? ¿has sido? la propia persona que ha planteado el asunto ya ella ha dado la clave porque ha pronunciado la frase mágica la gente sencilla la gente sencilla ¿no habéis pensado alguna vez que los que estamos en foros como estos necesitamos estas cosas porque nos hemos complicado mucho la vida hemos adquirido muchas adicciones y nos estamos desenganchando pero que no se nos escape que hay seres humanos que no tienen las adicciones que tenemos nosotros con lo cual no necesitan desengancharse desengancharse de lo que no están enganchados ¿cuántos seres humanos llevan en el planeta una vida sencilla? mira, pues no lo sé volvemos al tema de la mente ahora lo que no tengo ningún tipo de duda es que hay miles de millones de seres humanos que todo este proceso lo van a vivir con una enorme naturalidad y sencillez porque llevan ya precisamente la clave en su vida que es una vida sencilla cuando doy charlas hace más tiempo de las de hoy hablo mucho de la vida sencilla precisamente suele ser el tramo final de las cosas que me gustan hablar de la vida sencilla y es que de las veces en las que Cristo Jesús se dirige al Padre que no son demasiadas en los Evangelios cuando se dirige al Padre hay una que es esplendorosa y es cuando le da las gracias y le dice aquello de gracias Padre que has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla claro cuando en nuestra cultura occidental en nuestra cultura de tanto estrés de un ritmo de vida tan alocado se habla de la sencillez lo descalificamos cuando aquel gran ser que fue Freud y de León lo dejó escrito aquello de que descansa la vida la de que huye del mundo al ruido y sigue la escondida senda por donde han ido nuestra mente muy dada al ajetreo lo descalifica y pensamos en los pastorcitos tocando la flauta con las ovejitas vamos a ver la vida sencilla es eso vida sencilla significa estar desenganchados de la cantidad de cosas a la que nosotros tenemos que reconocerlo no hemos enganchado a pertenencias al consumismo a los mil apegos que tenemos a lo material al ritmo de vida al que me acabo de referir tan loco y tan absurdo que llevamos bueno pues hay muchos seres humanos que no están en esa clave que están en otra clave de mucha más armonía de mucho más sosiego de mucha más naturalidad y que todo este proceso lo van a vivir con una naturalidad que nosotros nos cuesta trabajo percibir por tanto por esas personas por supuesto que no nos tenemos que preocupar todo lo contrario es una bendición porque esas personas van a hacer todo el proceso de cambio de una forma muy limpia de una forma muy rápida están siendo han sido y van a ser claves en el proceso de consolidación de todo el nuevo mundo en este mundo y lo único que tenemos que hacer es estarles muy agradecidos por su sencillez de vida por su naturalidad y por el amor que despliegan cotidianamente y nosotros no culpabilizarnos simplemente ser conscientes de que a lo mejor por elección propia a lo mejor para terminar nuestra cadena de vida necesitábamos alguna última experiencia en este tipo de mundos en este mundo occidental en este mundo de tanto ajetreo y hemos elegido esta encarnación antes del proceso de cambio porque nuestro propósito de vida era todavía algún tipo de experiencia que necesitábamos desarrollar en este formato de esta sociedad y de este mundito en el que estamos metidos cuando hacemos referencia a la gente sencilla hacemos referencia al mundo el compañero hacía mención a algo muy importante nuevo mundo viejo mundo crisis la crisis es aquí en muchas partes del mundo en la mayoría del mundo no se tiene sensación de crisis ojo no se tiene sensación de crisis socioeconómica se tiene perfecta sensación de otras muchas crisis cada civilización dentro de la civilización humana está notando de forma distinta el proceso de cambio cada parte de la humanidad está viviendo el proceso de cambio y el derrumbamiento del mundo antiguo del viejo mundo de forma distinta en el ámbito europeo y en el ámbito nuestro como lo estamos viviendo fundamentalmente pues con una denominada crisis que no es sino el desmantelamiento la caída de un estado que hemos llamado estado del bienestar ¿por qué? ¿para qué? porque en el nuevo mundo lo que somos es bien ser bien ser en el nuevo mundo no hay bienestar somos bien ser y sin embargo los que estamos en esta sala hemos estado muy enganchados al bienestar tan enganchados que hemos estado muy calentitos en ese bienestar y ese estar calentito en el bienestar en el tener un sueldo en el poder consumir en el tener un piso en el tener dos pisos en el tener un coche en el tener dos coches ha habido millones de seres humanos que han creído que el propósito de vida y que estamos aquí para eso para estar muy calentito bajo la luz del bienestar bueno pues el bienestar nos lo estamos cargando nosotros mismos con el objetivo de que nos olvidemos de tanta comodidad de tanto estar calentito y al caerse eso empezar a comprobar que la felicidad es otra cosa y que lo que somos nosotros es bien ser y que el bienestar era una especie de sucedáneo que nos tenía adormecido y que no nos permitía recordar lo que realmente somos y si nos vamos a otras partes del mundo el del moramiento del viejo mundo se está manifestando de formas muy diversas y de formas muy distintas de muchas maneras y de muchas formas aunque hay una serie de claves que si son las mismas esa acumulación de poder que yo os comentaba esa acumulación de poder en pocas manos el financiero el económico el militar el hundimiento de los paradigmas institucionales el percibir que el cambio es interior eso es masivo es de toda la humanidad en el momento presente en ese proceso de cambio se han planteado varias cosas con relación al anticristo con relación al apocalipsis etcétera etcétera si hacemos la metamorfosis se ha apuntado en una de las intervenciones si hacemos la metamorfosis todo lo que son esas nubes oscuras todo lo que son esas cosas anunciadas en ese texto que es el libro de revelaciones en el apocalipsis o en otros textos de otras muchas culturas todo se llena de luz todo se llena de luz porque se entiende perfectamente que el hundimiento de ese mundo que yo llamo viejo por llamarlo de alguna forma el hundimiento de ese mundo forma parte del proceso natural y por tanto se vive de una forma natural se entiende se comprende y se acepta y además se comprende y se acepta y se interioriza perfectamente de que el proceso de cambio no puede ser de un día porque si fuera de un día a lo mejor en su libre albedrío habría muchísimas dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que no iban a disfrutar del cambio y nosotros en nuestra decisión colectiva antes de venir aquí decidimos que el proceso el proceso de cambio en los momentos que empezamos ya a vivir tendrían un tiempo para que durante ese tiempo cuantas más dimensiones espirituales tuvieran ocasión de experienciar en libre albedrío y hacer el cambio vibracional pues mejor nuestra vocación íntima y nuestra dimensión espiritual es que el cambio la hagamos todos pero respetando el libre albedrío es decir nuestra inclinación natural es que la hagamos todos para eso los tiempos van a ser prolongados porque es casi una broma hay dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que necesitan un hervor o dos hervores y a lo mejor en libre albedrío nunca van a querer hacer el cambio van a querer seguir vibrando en mí y no pasa nada pero en nuestro pacto para que el mayor número posible de dimensiones espirituales en libre albedrío hagan el cambio vibracional en nuestro pacto esto conlleva tiempo y ese tiempo conlleva convivencia de fa con mi de fa con mi eso sí cuando se vibra en fa se va a entender muy bien muy bien lo que ocurre en el mundo de mi y ese mundo de mi además no se va a ver como algo ajeno sino que también forma parte de mi y del proceso en el que yo estoy y que soy yo porque cuando se está en clave de fa nada es ajeno a uno mismo y las dimensiones espirituales que estén en mi también soy yo y no dejan de ser proyecciones de mí mismo y todo esto lo vamos a vivir con armonía y encajando todo muy bien tengamos confianza tengamos confianza con relación al anticristo y todo lo que eso conlleva mucha tranquilidad están en su proceso mucho amor están en su proceso antes hablaba de los hermanos de los hermanos de Arturo los arturianos hay muchos hermanos de luz que están con nosotros nosotros mismos y es como quiero terminar para concluir con el tema de la aceptación que es un tema clave y de entender exactamente qué significa lo del nuevo mundo el viejo mundo y el no caer en nuevos dualismos ni siquiera en esto tampoco caer en esto en dualismo antes de llegar a esto voy a hablar y es con lo que terminaremos de nuestra multidimensionalidad y con eso daremos por concluido el encuentro y estaré encantado de compartir con vosotros y con vosotras muchos abrazos pero antes de llegar a eso muchos hermanos nos ayudan muchos de muchos sitios de muchas constelaciones de muchos sistemas solares muchos eso sí en estos momentos nuestros hermanos en el respeto absoluto a nuestro libre albedrío nos han soltado la mano hoy ya nos han soltado la mano eso significa que todos esos seres de luz todos esos hermanos que nos han acompañado algunas personas eso lo vieron con claridad a partir del 20 de mayo nos han soltado la mano permitirme un símil es como si en el famoso yo no sé si sigue existiendo en las calles del infierno porque mis hijos los cacharritos de feria decimos en el sur en Sevilla se llama en la feria la calle del infierno donde están todas las atracciones feriales hay una atracción ferial de mis tiempos que no sé si sigue existiendo que es el tren de la bruja entonces yo recuerdo que mis padres me llevaban y yo he llevado a mis hijos cuando eran pequeñitos al tren de la bruja y bueno había el momento culminante donde ya el niño se metía en el vagón y tú le soltabas la mano al niño y ya el niño hacía el tránsito por el tren de la bruja él solo y era una experiencia de enfrentarse al tren de la bruja bien nuestros hermanos ya nos han soltado la mano este proceso lo tenemos que vivir nosotros aplicando el símil hay entidades hay seres también seres humanos que lo que aquí estamos compartiendo lo saben perfectamente pero que en libre albedrío no están dispuestos a cambiar vibracionalmente porque su mundo es el mundo de mí es el mundo de tercera dimensión y no están dispuestos no quieren en libre albedrío cambiar vibracionalmente ellos saben todo lo que aquí hemos hablado ellos saben que esto es una matriz holográfica y saben que la realidad la creamos entre todos y como se han dado cuenta hace mucho tiempo de eso lo tienen chupado porque como somos nosotros no ellos porque ellos son muy pocos nosotros somos muchos somos nosotros los que creamos la realidad ¿cómo se las ingenian ellos para que nosotros creemos la realidad que a ellos les interesa? ¿qué es lo que hacen? a nosotros nos convierten en sus instrumentos para que creemos la realidad que a ellos les interesa porque nosotros 7.000 millones podríamos crear la realidad que nos diera la gana a nosotros aunque hubiera un puñadito que se empeñe en crear otra realidad distinta porque somos muchos más pero ¿dónde está el truco del almendruco? muy sencillo ¿cómo consigo que Emilio cree la realidad que quieren ellos? pues voy a introducir en la vida de Emilio los elementos que hagan que en su día a día en su aquí y ahora sus actitudes sus reacciones sean las del mundo que ellos quieren tener eso se consigue fundamentalmente por miedo miedo inseguridad inseguridad y miedo ellos saben que un ser humano con miedo se cierra se pone a la defensiva no es procliva entender que el que le pisa lo hace sin querer y ayudarlo sino que es procliva el insulto al que le ha pisado cuando estamos en desconcierto en miedo y inseguridad sin darnos cuenta creamos un mundo que a lo mejor es el que nosotros creemos que no queremos pero el que estamos creando y ellos ¿cómo consiguen esa especie de obra de arte? de que terminemos creando el mundo que a ellos le interese y no al que nosotros en principio queremos pues a través fundamentalmente de las influencias que nos llevan a ver todo del color que ellos quieren me mojo más todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación los medios de comunicación de masa son permanentes proyecciones de lo que ellos quieren proyectar en nosotros para que al recibirlo el mundo que yo creo es el mundo que a ellos le interesa después de un pedazo de telediarios como Dios manda un telediario de estos lleno desde el principio al fin de todo lo que sabemos que se llenan los telediarios cuando yo salgo de mi casa y alguien me pisa ya os podéis imaginar lo que pasa porque llevo por dentro todo eso que me han inyectado y diréis entonces Emilio ¿qué pasa? ¿que no nos pueden contar lo que pasa? ojalá nos contaran lo que pasa ¿por qué en los medios de comunicación no se cuentan las millones de cosas maravillosas que ocurren todos los días en el mundo? no, no siempre es lo mismo violencia confrontación conflicto lucha miedo desasosiego inseguridad en mi comunidad de vecinos pasan todos los días cosas maravillosas que llenarían 100 telediarios de padres con hijos de hijos con padres de vecinos entre sí de ayuda miles de cosas maravillosas que no salen jamás en los telediarios ¿por qué? porque los telediarios los medios de comunicación los periódicos toda la parte de noticias está dirigida a generarnos un desconcierto y un descontrol que después sin darnos cuenta en nuestra cotidianidad vamos desparramando a diestro y siniestro creando el mundo que ellos quieren nosotros somos inconscientemente sus instrumentos bueno pues también de esto ya no hemos dado cuenta y por eso es muy importante que incluso a ellos la reacción sea de amor no consintamos ni siquiera una actitud de confrontación ni con relación a ellos ni siquiera con relación a ellos con relación a ellos aceptación aceptación lo comentaba muy bien el compañero y entramos en el problema que comenté al inicio el tema de las palabras para comunicar las cosas que estamos recordando y que sentimos por dentro utilizamos palabras y utilizamos similes y utilizamos estereotipos que son del tercer de la tercera dimensión no son de cuarta dimensión y eso no nos puede llevar y te agradezco mucho que lo hayas apuntado a que se nos pase desapercibido algo que posiblemente yo no había remarcado lo suficiente una persona la ha puesto sobre la mesa sobre la pizarra y iremos a ello que todo es perfecto que nada sobra que todo tiene su sitio y que el viejo mundo es viejo pero no es malo que no es malo ni es bueno son procesos concienciales evolutivos ni es malo ni es bueno os pongo un ejemplo que creo que es fácil de entender miraros a vosotros mismos yo me miro a mi mismo y lo que siento en mi interior es mucha armonía es mucho amor es mucho agradecimiento a personas como vosotros y vosotras por donde miro lo que estoy viendo es belleza lo que estoy viendo son gente maravillosa cada cual en su proceso cada cual en su evolución y yo puedo mirar hacia atrás mi vida y cuando miro mi vida hacia atrás en mi vida en el edificio que es mi vida mi mente me dice que hay ladrillos permitirme la broma que son blancos y ladrillos que son negros ladrillos verdes y ladrillos rojos mi mente me puede decir aquella cosa que me pasó la borraría que nunca me hubiera pasado yo que se imaginar un desengaño amoroso tremendo uff que mal lo pasé fue aquello terrorífico ojalá pudiera borrarlo de mi vida la mente pinta el edificio hay trozos en blanco trozos en negro trozos en verde trozos en rojo y la mente nos puede decir esto hay que quitarlo ojalá pudiera quitarlo de mi vida pues bien el edificio que cada uno es en estos momentos lo es porque cada una de esas piezas está ahí porque cada una está ahí si quitamos una sola pieza del edificio el edificio va a mutar el edificio va a transformarse por tanto no entremos en creativas mentales sobre blancos y sobre negros sobre rosas y sobre oscuros no el tema es mucho más natural y mucho más sencillo y se llama aceptación aceptar a todos y a todos me lo habría escuchado más de una vez el amor bulle por toda la creación el amor y la vida llena toda la creación de hecho la creación y nosotros mismos somos eso amor y vida vida y amor punto el amor tiene muchas transmaciones en la creación hay dos sensacionales el libre albedrío y la aceptación el libre albedrío es una manifestación de el amor que somos y del Dios que somos por tanto respeto absoluto al libre albedrío de cada uno porque el libre albedrío es una manifestación del amor de Dios y nuestra mente le cuesta mucho trabajo aceptar esto y quiere que el otro sea como yo y que tenga el pensamiento que yo tengo y que vea las cosas como yo las veo de esa forma nos cargaríamos la diversidad que la creación tiene debido al amor por tanto mucho respeto al libre albedrío y aceptación hablamos mucho de amor pues bien amar a alguien no es querer lo mejor para ese alguien amar a una persona no significa querer que esa persona sea buena o que esa persona sea mejor o querer lo mejor para esa persona eso es nuestra mente nuestro bricolaje amar a alguien es darse cuenta que cuando queremos lo bueno para el otro hay alguien nosotros claro que tiene que poner el listón del bueno y de lo bueno y eso hermanos y hermanas no es amor eso es egoísmo lo pintemos como lo pintemos eso es egoísmo porque soy yo el que mira por donde estoy en mi derecho de poner el límite el listón de lo que es lo bueno y a partir de ahí yo quiero lo bueno para ti oye mire y si lo bueno para mí es otra cosa que no tiene nada que ver con tu listón el amor no es querer lo bueno para el otro el amor es aceptar es una manifestación esplendorosa del amor aceptar aceptar a todos y a todo sin estar de acuerdo ni con nada ni con nadie no tenemos tiempo pero hay una especie de frasecita que resume mucho la realidad en la que estamos experienciando todo es verdad y nada es real todo es verdad y nada es real todo es verdad porque la verdad de cada uno es verdad la verdad de cada uno es verdad yo la verdad de este señor como le voy a decir que es mentira no será para mí que tendré mi verdad pero para él su verdad será verdad y quién soy yo para decirle que su verdad no es verdad todo es verdad pero a su vez tenemos que aceptar que nada de lo que mentalmente nada de lo que aquí podamos en nuestros juegos en esta dimensión va a runtar es real que la realidad es otra cosa porque la realidad va mucho más allá de identidades físicas va mucho más allá de materialidades corporales la realidad es unidad la realidad es unicidad la realidad es divinidad la realidad es eternidad la realidad es infinitud la realidad es amor esa es la realidad entonces vivamos menos estresados dejemos a un lado tantos cuidados tantos buscar estar contentos tantos enjuiciamientos y aceptemos mucha aceptación y los ángeles afortunadamente seguro que de los presentes un buen número me ha escuchado el símil y de las personas que sigan por entender la charla también suponer que este micrófono es una linterna y que la linterna la proyecto por ejemplo hacia la pizarra el rayo de luz iría desde la linterna hasta la pizarra sin ruptura llegaría hasta aquí suponer suponer aquí hay un ser humano suponer que la linterna su haz de luz enfoca al ser humano desde allí hasta aquí enfoca al ser humano en el proceso conciencial que hemos vivido hemos pensado hemos creído todos nosotros en algún momento que somos ese cuerpo físico es decir que somos esto un cuerpo físico la luz proyectada lo que nos ha hecho ver es al cuerpo que está siendo iluminado por la luz pero lo que hemos visto durante muchas vidas es el cuerpo físico no hemos caído en la cuenta de que el cuerpo físico lo estamos viendo no porque el cuerpo físico sea sino porque al cuerpo físico llega una luz no, no durante muchas vidas no hemos identificado con el cuerpo físico llegó un momento en nuestro proceso conciencial que dijimos ah no, hombre no, no yo no soy un cuerpo físico yo soy la luz que ilumina el cuerpo físico aquí está dando una luz y yo soy la luz que está dando al cuerpo físico oye en el proceso conciencial es un cambio antes me asociaba a una realidad física la del cuerpo y ahora me di cuenta de que soy algo más que el cuerpo físico y me asocio a una realidad que no es física espiritual podemos llamarlo para no entrar ahora en distingo que nos llevaría mucho tiempo entre espíritu y alma vamos a llamarlo nuestra alma y nos damos cuenta de que no solamente somos cuerpo físico sino que también tenemos esa dimensión espiritual que es el paso conciencial que estamos dando ahora nos estamos dando cuenta de que somos cuerpo físico pero más cosas que somos la luz que está enfocando que está aquí en el cuerpo físico pero más cosas y eso más cosas que es que somos todo el rayo de luz todo el rayo de luz desde la linterna hasta la pizarra todo el rayo de luz somos cada uno de nosotros si el rayo de luz se parara en cualquier punto no llegaría a la pizarra no llegaría al cuerpo físico si ese rayo de luz alguien pusiera aquí una mano ya no llegaría aquí si la pusiera aquí ya no llegaría aquí o acordáis lo que hablábamos del ADN físico que si tiramos de la moviola nos vamos al origen nuestra dimensión espiritual está ligada con el origen inevitablemente porque si se produjera cualquier corte no llegaría a la pizarra cuando hablamos de dimensiones la ciencia llama dimensiones a las diferentes vibraciones a los diferentes campos vibracionales que hay desde el origen hasta la pizarra y habla de dimensiones aquella si si hablamos de nuestro mundo sería la tercera dimensión la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava hasta llegar al mismo origen eso es adquirir conciencia a través del recuerdo de nuestra multidimensionalidad somos seres multidimensionales y nuestra multidimensionalidad está encarnada en un ser humano en tercera dimensión claro pero es que está en cuarta y en quinta y en sexta y en séptima y en octava y así desde el origen muchas veces aquellas percepciones que hemos tenido de maestros de guías de ángeles de la guarda somos nosotros mismos en otros planos dimensionales porque nosotros mismos desde otros planos dimensionales estamos deseando de que por fin abramos la antena en tercera dimensión y oye y nos demos cuenta de lo que realmente somos seres multidimensionales nuestro ser multidimensional de cuarta está ahora mismo como loco queriendo contactar con nosotros porque además es que el cambio vibracional lo que va a provocar es que nuestro ser de cuarta dimensión y el de tercera se fusionen es que el cielo viene a la tierra pero es que nuestro ser de cuarta dimensión va a venir a nosotros se va a fusionar con nuestro ser de tercera entonces estamos como locos en otros planos dimensionales para que nos demos cuenta por fin de que somos multidimensionales y que muchas percepciones que hemos tenido de maestros de guías de ángeles somos nosotros mismos y ha habido un momento concreto la dimensión la que queráis hasta llegar a la cuarta que en cuarta dimensión decidimos es muy importante esto decidimos proyectarnos a tercera en cuarta dimensión somos perfectamente conscientes de nuestra multidimensionalidad de la quinta de la sexta de la séptima en cuarta dimensión somos ángeles ángeles el lenguaje cristiano nos clasifica muy bien las dimensiones cuando no habla de ángeles arcángeles querubines serafines multidimensionalidad en cuarta dimensión somos ángeles y como ángeles hubo un momento concreto recordadlo por favor en el que decidimos irnos a tercera dimensión es decir proyectar el rayo de luz no hasta cuarta sino hasta tercera dimensión dicho en lenguaje coloquial venir a la tierra ha habido un momento en nuestras vidas en nuestra vida eterna en la que decidimos encarnarnos en la tierra como ángeles de cuarta dimensión encarnarnos en la tierra y diré oye ¿y para qué? que ganan con lo bien que se está en el cielo cuarta dimensión donde no hay muerte donde no hay dolor donde no hay sufrimiento para qué puñetas se nos ocurrió la brillante idea de trasladarnos a tercera dimensión el paraíso vamos a hablar diez minutos y terminamos de esto unido al paraíso la metáfora del paraíso la metáfora del paraíso es perfecta pero pero a lo largo de la humanidad en nuestro olvido lo hemos ido olvidando del paraíso nadie nos expulsó la percepción de un paraíso del que se nos expulsa no corresponde con los textos originales del génesis lo que pasa es que la cultura judía el pueblo judío como todas las culturas del planeta tiene fases y hubo un momento determinado donde el dios amor se fue transformando se fue reinterpretando y se fue convirtiendo en un dios castigador en un dios justiciero en un dios que hace guerras bueno imagináis que barbaridad claro eso fue una adaptación cultural del dios a las necesidades del momento y eso hizo que en el tema del paraíso se reinterpretara lo que pasó y lo que aconteció y la realidad es que nadie nos expulsó del paraíso del paraíso salimos voluntariamente el paraíso es la cuarta dimensión es el cielo ángeles y como ángeles nos vinimos a tercera voluntariamente y diréis oye esto a que viene como se sabe es muy sencillo la palabra paraíso me voy a poner ahora muy serio pero es wikipedia vamos que no hace falta hacer estudios de lingüística paraíso viene del latín el vocabulo español paraíso viene del latín paradiso que viene del griego y se sabe cuando en el griego se crea esa palabra que es un momento muy concreto el momento en el que alguna gente le dio por traducir la biblia al griego la biblia no el nuevo testamento sino la biblia lo que hoy llamamos antiguo testamento estaba escrito como es lógico en arameo y en lenguaje hebreo no estaba escrito en griego y hay un momento concreto en el que en el mundo de Grecia alguien ve la necesidad de traducir esos textos del arameo y del hebreo al griego eso se produce entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo y esa labor ingente la llevaron a cabo lo que la historia nos dice wikipedia los 70 sabios de Grecia que fueron exactamente 72 y que yo me imagino que como tardaron más de 100 años tuvieron que ser más pero en fin se le conoce como la biblia de los 70 y estos señores lo que hicieron fue una traducción espectacular de los textos originales arameos y hebreos al griego posteriormente en el año 300 y pico después de Cristo del texto griego se pasaría al latín que lo hizo San Jerónimo pero estamos en el momento en el que los textos originales se vierten al griego bueno pues cuando estos sabios griegos hacen la traducción en el libro del Génesis se encuentran con lo que hoy llamamos paraíso es decir en el libro del Génesis en los textos originales se narra algo que ellos sienten la necesidad de llamarlo de un modo concreto en la traducción pero en griego no encuentran la palabra no la encuentran es decir no hay un término en griego que valga para traducir literalmente lo que se encuentra en el idioma original como no lo hay en griego que hacen eso sabios lo buscan en el entorno y lo encuentran y lo encuentran en el lenguaje persa y de hecho el término griego paraíso viene del persa parat itse que de hecho son dos palabras transformadas en uno con lo que cuando esas personas ponen paraíso lo que nos están es traduciendo una idea un concepto que engarza con un término que es persa donde ellos si encuentran una traducción que engancha con los textos originales llegamos ya al elemento clave bueno y en persa que significa paritse significa jardín significa selva significa naturaleza significa flores en fin porque cuando hablamos de paraíso verdad estas cosas son las que se nos vienen a la cabeza no el término griego paritse esos dos vocablos crear alrededor o crear afuera crear alrededor o crear afuera entonces claro esto nos desconcierta paraíso crear alrededor o crear afuera nos ponemos en Adán y Eva todos nosotros ángeles el paraíso no como jardín del Edén aunque es jardín del Edén porque es el cielo no hay muerte etcétera etcétera pero con la literalidad de traducción de crear alrededor o crear afuera esto que significa exactamente pues significa muy sencillo de que del paraíso cuarta dimensión ángeles salimos voluntariamente no nos expulsa nadie salimos voluntariamente para venir a esta tierra para venir a esta dimensión con el objetivo de crear afuera de crear fuera del paraíso el paraíso de que el paraíso se extendiera más allá de lo que el paraíso es es decir que el cielo venga a la tierra que la cuarta dimensión ancla en la tercera para eso nos encarnamos en tercera dimensión para eso salimos del paraíso para crear alrededor y es que mira por donde en nuestra esencia como seres divinos que somos está la creación somos creadores y como creadores nos proyectamos desde el cielo a la tierra para en la tierra crear el paraíso crear afuera lo que allí tenemos traer de allí lo que aquí no había en ese contexto Pablo Betarzo nos da la clave os digo a los que estéis os cuesta esto más trabajo aceptarlo en la segunda carta a los corintios en el versículo 12 capítulo 12 2 y 4 Pablo Betarzo tiene dos frases que son literales en la primera hace referencia a paraíso y en la segunda cambia el término paraíso por tercer cielo el tercer cielo es un vocablo judaico antiguo de lo que los judíos llaman la época del segundo templo la reconstrucción del templo en el año 500 antes de cristo y Pablo Betarzo asimila el término paraíso correctamente con el término tercer cielo y el tercer cielo en la tradición judaica de esa época era la parte de las dimensiones del cielo más cercana a la tierra es decir la cuarta dimensión de las dimensiones del cielo la parte más cercana del cielo a la tierra es la que llamaban tercer cielo que es lo que nosotros en nuestro lenguaje llamamos fa vibración fa o lo que llamamos cuarta dimensión salimos de la cuarta dimensión a la tercera para atraer la cuarta dimensión a la tercera y terminamos si esta fuera el porqué si este fuera el porqué o el paraqué permitidme que comparta con vosotros y con vosotras que no dejaría de ser un juego hombre es un juego atractivo no decir oye a un mundo de densidad vamos a traer un mundo de una vibración más alta con todo el cariño a la madre tierra y pidiéndole perdón por el símil a lo que es un pedregal vamos a convertirlo en un vergel vamos a traer el paraíso sobre la tierra esto si fuera esto yo creo que estaríamos perdiendo el tiempo y que no seríamos coherentes con el Dios que somos esto tiene un paraqué mayor más potente y que es también de las cosas que cuando se perciben también hay que pedir tiempo tiempo muerto y empezar a llorar y estar llorando otro montón de siglos porque cuando la cuarta dimensión hablo siempre de que nos pongamos el símil de las fichas de dominó las famosas fichas de dominó que van cayendo una sobre la otra cuando la cuarta dimensión ancle sobre la tercera que es lo que estamos haciendo ahora el proceso no termina en ese momento sublime la tercera dimensión va a anclar sobre la segunda cuando la ficha de dominó de la cuarta caiga sobre la tercera la tercera va a caer sobre la segunda la segunda va a caer sobre la primera y lo que era primera dimensión se va a lanzar a espacios de creación fijaros que actualmente no existen en las fichas de dominó cuando la cuarta ancle en tercera la tercera en segunda y la segunda en primera la ficha de dominó de lo que era la primera al caer sobre ella la segunda esa ficha va a caer va a expandirse hacia ámbitos de creación que hasta ahora no existían y para eso los ángeles estamos aquí porque para eso si merece la pena como co-creadores que somos estar aquí porque que la primera dimensión se expanda hacia ámbitos de creación que actualmente no existen lo que significa hermanos y hermanas es que somos creadores de mundos creadores de mundos estamos creando galaxias estamos creando infinidad de nuevas formas de vida estamos creando planetas estamos creando estrellas estamos expandiendo la creación estamos expandiendo los universos para eso esa decisión un día que estábamos aburridos como ángeles de decir vamos a salir del paraíso a la tercera dimensión esto no es un juego aunque lo es esto es amor y el amor es generativo el amor es creador inevitablemente y no lo podemos evitar no lo podemos evitar hasta el punto no quiero en este tramo final amargaros la noche porque eso está quedando muy bien hasta el punto de que no os extrañe de que a más de uno y una de los presentes nuestras dimensiones espirituales cuando el cielo haya anclado en la tierra cuando la tercera dimensión se haya transformado en cuarta y la tercera haya caído sobre la segunda y la segunda sobre la primera y la primera se haya proyectado a nuevas formas de creación nuevos mundos nuevas galaxias nuevas formas de vida en ese momento como nos va la marcha a nuestro a nuestro ser multidimensional digamos oye ahora vamos a hacer lo mismo pero en otro plano en otro mundo y claro diremos Dios mío otra vez por lo menos un descanso por lo menos unas vacaciones vale vale pero no extrañe ni un ápice que antes de lo que mucho puede pensar antes estemos otra vez saliendo voluntariamente del paraíso para proyectarnos en otras dimensiones y seguir creando porque no lo podemos evitar porque somos amor y el amor conlleva la generación la creación de forma natural entendéis ahora el lenguaje metafórico del cielo y del infierno fijaros que en estos momentos las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos siendo todo perfecto en libre albedrío y en aceptación cada dimensión espiritual en libre albedrío puede hacer lo siguiente adaptar su vibración a la frecuencia al cielo en la tierra con lo que la dimensión espiritual que haga eso vivirá en el cielo lo que nos anunciaron tantas religiones el cielo el ser humano mejor dicho la dimensión espiritual encarnada en ser humano que en este proceso de cambio cambie su vibración viva en la nueva tierra la nueva humanidad la nueva vida el cielo en la tierra ese ser humano vivirá en el cielo su elección será vivir en el cielo y el ser humano que libre albedrío oye y aceptándolo plenamente quiera seguir vibrando en mí quiera seguir todavía viviendo experiencia de tercera dimensión por las razones que sea esos seres humanos cuando la puerta se cierre cuando ya haya anclado el cielo en la tierra de manera definitiva esos seres humanos que quieren seguir viviendo en tercera dimensión que tendrán que hacer porque en la tierra que ya será el cielo ya será cuarta dimensión no podrán seguir encarnados tendrán que encarnarse en otro sitio en otro mundo ese otro mundo ¿de qué dimensión será? de tercera porque quieren seguir viviendo en tercera ¿verdad? bien acordaros de las fichas de dominó la tercera dimensión entonces ¿cuál será? la segunda la cuarta habrá anclado en la tercera y la tercera habrá anclado en la segunda con el que los seres humanos las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que en libre albedrío y en aceptación completa quieran seguir viviendo en tercera dimensión vivirán en tercera dimensión pero esa tercera dimensión se habrá plasmado en lo que antes era la segunda de ahí el término infierno el término infierno viene de ínferos que es bajar a lo inferior de la tercera se baja a la segunda hombre se baja a la segunda porque la segunda se ha transformado en tercera pero metafóricamente es como se expresa es la bajada al infierno con lo que estando en tercera tú tienes dos opciones o te quedas en tercera que pasará a ser cuarta o si quieres seguir en tercera tienes que bajar a la segunda que se habrá transformado en tercera claro esto cuando históricamente lo hemos compartido entre nosotros esto como se hablaba hace mil dos mil tres mil años que no se hablaba de vibración que no se hablaba de dimensiones todavía hoy en el recuerdo nos resulta raro imaginaros hace tanto tiempo y se creó esa metáfora que es muy bella por otra parte del cielo y del infierno único problema de la metáfora que nos lleva a pensar en clave de dualidad y no hay dualidad porque la tercera dimensión es bendita como la segunda como la primera como la cuarta y como la que os dé la gana todo tiene su sitio todo tiene su porqué todo tiene su paraqué y por tanto la aceptación es la regla aceptándonos en nuestro proceso la puerta se abre yo aconsejo que nos demos la mano y la pasemos de esa forma nuestra vida será otra interiormente sentiremos que habremos cumplido nuestro propósito de vida es decir el porqué salimos del paraíso el crear alrededor lo habremos hecho y eso sí con aceptación total y completa al libre albedrío de cada uno que no nos enganchemos en ningún proceso de conflicto en ningún proceso de lucha seamos conscientes de que esto que hemos llamado o que yo he llamado viejo mundo se está descuajeringando y se va a seguir descuajeringando pero eso desde el cambio vibracional vamos a ver que todo encaja y lo vamos a vivir en armonía y lo vamos a vivir en amor